El punto primero es la resolución de alegaciones presentadas a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de actividad urbanísticas y aprobación definitiva. SEÑORA PRESIDENTA. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente por la comisión informativa con los votos a favor de los grupos FESO, Izquierda Unida, Costa del Sol, Si Puede, Alternativa por Benalmádena y los concejales no adscritos, señores Olmedo, Jiménez y Ramundo, y la abstención de Partido Popular y voto en contra de vecinos por Benalmádena, proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno la desestimación de las alegaciones presentadas por don Juan Antonio Lara y la Asociación de Empresarios y Hoteleros de la Costa del Sol, contra la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por actividades urbanísticas, pudiéndose, por tanto, aprobar definitivamente la citada modificación. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Lara. Bueno, ya lo vimos nosotros en la comisión. Ante todo, buenos días, compañeros de Corporación, vecinos del municipio. Lo único que nosotros hemos llevado, hemos instado en estas alegaciones son beneficios fiscales que queremos que la población se nutra de ellos y excepciones fiscales, nada más. Es decir, aquí lo que nosotros alegábamos eran unas bonificaciones a las liquidaciones, tanto en construcciones, instalaciones u obras, para proteger lo que es la infancia, la juventud, la tercera edad, la educación especial, la asistencia a personas con minusvalía. También llevábamos bonificaciones e instábamos en estas alegaciones a bonificaciones para la autoconstrucción o viviendas de VPO, que creo que es necesario. También instábamos a que se bonificase o estuvieran en senta las rehabilitaciones de viviendas donde los beneficiarios no obtengan un determinado número de renta, bien sea tres veces el salario mínimo interprofesional. También se instaba a que se aplicase en estas tasas las obras sobre primer establecimientos, sobre aquellos entes o aquellos locales los cuales iban a repercutir en el beneficio de puestos de trabajo estable hasta a nuestro municipio. Esto no se quiere traer, ni se quiere bonificar, ni se quiere contemplar para que quede exento. También solicitábamos en estas alegaciones que se bonificase o estuvieran en sento las obras de rehabilitaciones sobre aquellas viviendas donde los beneficiarios también obtuvieran ese tres veces el salario mínimo profesional por debajo del mismo. Y, bueno, nosotros lo que veíamos es que este tipo de exenciones y bonificaciones iban a ser y podrían ser importantes, primero, para crear puestos de trabajo y, sobre todo, para incentivar esos trabajos dentro de la construcción y dentro de las actividades comerciales. Las alegaciones no se han tenido en cuenta. Yo creo que esto podría haber sido un avance. Espero de que esto no se haya echado para atrás, con el simple hecho de que nos vean como oposición, porque creo que el traerlo aquí y el haberlo alegado era para hacer unas ordenanzas constructivas en ningún momento para decir que yo estoy en contra de este tipo de ordenanzas. Y también hacer un guiño a esas alegaciones que también por parte del presidente de la ECO traía de bonificar el 95% de la tasa de licencia de primera ocupación sobre aquellas viviendas con fines turísticos, que lo veo importante en un municipio turístico, de que esto se hubiera contemplado. Y si no hubiera podido ser el 95%, al menos alguna cantidad se hubiera bonificado esta vivienda con fines turísticos. En fin, yo voy a mantener mi sentido de votación, voy a seguir votando en contra, porque creo que esto se puede mejorar y creo que se deben de tener en cuenta, si no todas, algunas de las alegaciones que os aportamos dentro de la oposición y os aportan, creo que organismos a los cuales se les deben de escuchar y deben tener su voz en estas alegaciones. Gracias. Señor Lara, el informe del interventor para lo bueno y para lo malo. En este caso no es que nosotros rechacemos sus propuestas, es que el informe del interventor propone desestimar. Y al igual que usted se acoge cuando le interesa el informe del interventor, en este caso acójase también al informe del interventor, que propone desestimar. Así que por esa es la razón por la que se desestiman sus alegaciones. ¿Le parece? Para lo bueno y para lo malo, no solo cuando no le interese. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor alcalde. Y creo que usted primero que debería dar ejemplo en la sesión plenaria. Señor Lara, estoy manteniendo el orden, por favor. ¿Votos a favor de la resolución de las alegaciones presentadas? Votos a favor de la desestimación, ¿no? Bueno, muy bien. Porque el orden… Voto a favor de la desestimación de la… Vamos a ver. La única… Perdón. Reiterándome en la lectura que he realizado anteriormente del dictamen, pues les recuerdo que lo que se está votando es tanto la desestimación y aprobándose definitivamente la modificación de la ordenanza. Y posteriormente entrará en vigor con la publicación de la misma. Correcto. Pues voto a favor del dictamen de la comisión, ¿no? De la aprobación de la desestimación. Es solamente… Es solamente una votación, es solamente un único punto en el orden del día. El punto del orden del día no está debidamente especificado en la comisión, pero sí que está bastante claro. La votación es desestimar y aprobar definitivamente. No se puede distinguir entre uno y otro. Porque es que implica uno, implica el otro. ¿De acuerdo? Siempre lo hemos hecho así nosotros. Si usted ha cambiado ahora la fórmula, siempre hemos desestimado y luego se ha aprobado. Se lo digo como el precedente de lo que se ha hecho siempre en este pleno. Se lo recuerdo. Solamente si usted ha cambiado esa fórmula, vale, pero siempre se ha hecho así. Se ha hecho desestimación y luego se aprueba o no se aprueba. ¿Vale? Gracias. Señora Cifrián, como ya me referí en otros plenos anteriormente, los cuales están grabados y se puede acudir a los mismos en contestación a su portavoz, le comenté que no tenemos un reglamento orgánico en este municipio que rija. Entonces, nos tenemos que someter a lo que dice el reglamento de organización y funcionamiento. En este caso, el voto se pronunciará de forma favorable, en abstención o en contra. En ocasiones, cuando se ha visto por esta secretaría o incluso en las comisiones informativas que pudiera ser objeto una votación que pudiera dar lugar a dos acuerdos diferentes, pues se ha intentado que se vote dos acuerdos diferentes para que tengáis la oportunidad de manifestaros. Pero, como regla general, y así lo expresé en su momento, cuando es un solo punto del orden del día, hay una única votación. No se distinguen las votaciones respecto de las resoluciones que tenga el orden del día. En este caso, lo que se está votando es una única cosa y, además, así viene reflejado en la comisión y así lo votaron ustedes también en la comisión, que es desestimar las alegaciones, pero pudiéndose, por tanto, aprobar definitivamente la citada modificación, que es una lectura literal. O sea, que yo el criterio no lo he cambiado en absoluto. Muchas gracias. Pues procedemos a la desestimación de las alegaciones y posterior a aprobación definitiva de la ordenanza. ¿Votos a favor? ¿Atenciones? ¿Votos en contra? Muchísimas gracias. Se aprueba, entonces. Punto número dos. Desestimación de recursos de reposición contra extinción de licencia de gestión de recintos feriales. Sometido el asunto a votación en comisión informativa, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, Alternativa por Benalmádena y los concejales no adscritos, señores Olmedo, Jiménez y Ramundo, y las abstenciones de Partido Popular y Vecinos por Benalmádena, proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno la desestimación del recurso de reposición presentado por el licenciatario, confirmando el acuerdo de extinción de licencia de gestión de recintos feriales con pérdida de fianza e inhabilitación del mismo para acceder a futuras licitaciones. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Procedemos, por tanto, a la votación. ¿Votos a favor? ¿Atenciones? Pues aprobado por mayoría absoluta. Punto número tres. Aprobación inicial del presupuesto consolidado ejercicio 2017. Sometido al asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, Alternativa por Benalmádena y los concejales no adscritos, señores Olmedo, Jiménez y Ramundo, y las abstenciones… Por favor, retire la pancarta. Esa es una alteración del orden. Retire la pancarta, por favor. Retire la pancarta. Retírenla y guárdenla. Custírenla, por favor. Hasta la última orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Libertad tiene usted toda la que quiere y más para hablar en este pleno, pero manteniendo el orden, señor Olea. Sea usted ejemplar, que le han votado a sus vecinos para que lo represente con ejemplaridad y no armando espectáculos en los plenos. Continúe, señora secretaria. Sometido al asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, Alternativa por Benalmádena y los concejales no adscritos, señores Olmedo, Jiménez y Ramundo, y las abstenciones de Partido Popular y vecinos por Benalmádena, proponiéndose en consecuencia al ayuntamiento pleno los siguientes. Aprobación inicial del presupuesto general consolidado de 2017, con su documentación complementaria, consistente en presupuesto de sociedades municipales 2017, presupuesto patronato deportivo municipal, informe económico financiero para el presupuesto del ejercicio 2017, informe fiscal presupuesto de 2017, de fecha 1 de febrero de 2017, bases de ejecución del presupuesto, anexo a las bases de ejecución del presupuesto, presupuesto de gasto y presupuesto de ingreso 2017, anexo del personal de presupuesto, anexo inversiones, operaciones de endeudamiento, estado de consolidación del presupuesto, informe de estabilidad presupuestaria de fecha 1 de febrero de 2017, avance de la liquidación del presupuesto 2016, liquidación del ayuntamiento 2015, moción del concejal delegado de economía y hacienda de fecha 1 de febrero de 2017, memoria del presupuesto de 2017 del concejal delegado de economía y hacienda de fecha 1 de febrero de 2017, anexo beneficios fiscales en tributos locales, anexo convenio con las comunidades autónomas en materia de gasto social y todo ello con la salvedad apuntada al principio de las bases de ejecución del mismo. En segundo lugar, exponer al público el presente acuerdo en los plazos y formalidades establecidos por la normativa reguladora de las haciendas locales. Muchas gracias. Antes de continuar, a todos los concejales que hay en este pleno, se lo digo, a todos, ¿eh? Aquí venimos a debatir y tienen ustedes comisiones y tienen foros suficientes para hacer valer su palabra. Los espectáculos aquí sobran. Aquí estamos representando a los vecinos y vecinas de Benalmádena. Aquí sobran los espectáculos de cualquier tipo, de verdad. Se lo digo en serie a todos. Así que, por favor, por los vecinos a los que representamos, a los que les debemos un respeto, vamos a comportarnos como se debe en un lugar como este. ¿Les parece? Así que, señor Arroyo, por favor. Sí, buenos días. Bueno, como normalmente se presenta un presupuesto, sabéis ya todos que el presupuesto que se realiza cada año está basado, por lo general, en la liquidación de dos años anteriores y el avance de la liquidación del último año. En este caso, creemos que basándonos en ello traemos un presupuesto bastante realista y con una intención clara de control del gasto público y a la vez la búsqueda de la eficiencia y la eficacia de la gestión municipal. Y a la vez refleja un compromiso claro por la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera, la limitación del gasto no financiero. Hay una interferencia. No creo que sea conseguida. Continúe, señor Arroyo. Sí. Bueno, el objetivo de estos presupuestos es realmente contar con una Administración bien gestionada y solvente, reducir el endeudamiento, seguir en la línea que nos ha llevado a un porcentaje de deuda viva del 93,95 para llevarla a final del ejercicio al 78,30 y acercarnos a lo que serían unos niveles ya aceptables, buscando a la vez el equilibrio de este presupuesto. Como ya decía el año pasado y supongo que tendremos que seguir diciendo en años posteriores, todos estos nuevos presupuestos vienen ya lastrados por el pago a proveedores, la deuda que tenemos, que la carga financiera que vamos a tener en este ejercicio es de 19.739.319,18 euros. Esta carga financiera supone un 20,57% de lo que sería el gasto presupuestario. Si bien es cierto que hemos bajado porcentualmente más de dos puntos respecto al ejercicio del año pasado, en parte porque ya hemos pagado parte de ese plan de proveedores y en parte también porque se ha hecho la retirada de algunos, la liquidación de algunos préstamos que estaban previstos su caducidad en este o el próximo año. La previsión de ingresos, mal que les pese, va a bajar porque precisamente uno de los aspectos que hace que el ingreso baje es que se ha solicitado una revisión catastral, lo que esa revisión catastral afectada supone una bajada del 8% del valor catastral de todas las viviendas de nuestro municipio. Dentro de la previsión de ingresos tenemos, de lo que sería el presupuesto del ayuntamiento, 103.939.817,94 y un total de 110.103.782,90 en el consolidado. Como decía, estos ingresos se ven reducidos porque esa bajada del valor catastral en el 8% no solamente afecta al recibo de IBIS sino que también afecta a una bajada dentro del ingreso en plusvalías y en basura. El gasto va a ser dentro del presupuesto del ayuntamiento de 95.975.386,90 del ayuntamiento y 101.499.432,13 en el consolidado. El superávit presupuestario que se prevé es de 7.964.431. Si se han visto la distribución por capítulos, vemos que en el capítulo de ingresos se produce una bajada en lo que serían los impuestos indirectos, que hay una previsión de ingresos de 65.278.889,53. Dentro de los impuestos indirectos, principalmente el impuesto sobre construcción e instalaciones de obras, tiene una partida, una previsión de ingresos de 667.205,77. En el capítulo 3, en los previstos por operaciones corrientes de tasas, precios públicos y otros ingresos, se prevé un ingreso de 14.957.255,37. En el capítulo 4, de transferencias corrientes, para el ejercicio 2017 se consignan en 18.105.842,05. Una parte, como ya ustedes saben, corresponden a la aportación del Estado y otra a la aportación de las comunidades autónomas. Dentro de los ingresos patrimoniales hay una previsión de un ingreso de 1.836.687,60 euros. En el capítulo 6, de enajenaciones de inversiones reales, la previsión asciende a 3.053.937,62 euros. Y en el capítulo 8, los activos financieros, hay una previsión de 40.000. En lo que respecta a los gastos, en el capítulo 1, correspondiente a personal, la previsión es de 34.714.188,88, que supone un 0,53 de incremento respecto al presupuesto del año pasado. Hay que tener en cuenta que, estando actualmente los presupuestos generales del Estado prorrogados, no sabemos qué incremento se va a producir ni qué variaciones se van a producir en la nueva ley presupuestaria. En el capítulo 2, se ha hecho un esfuerzo en lo que es la contención del gasto en bienes y servicios y transferencias corrientes, pero lógicamente esos servicios necesitan unas cantidades importantes, que tienen una previsión de 27.801.696,32. En cuanto a los gastos financieros, que sería el pago de interés y gastos de préstamos, 2.986.933,95. En transferencias corrientes se prevé un gasto de 11.197.854. Dentro del capítulo 5, se mantienen los 500.000 euros del fondo de contingencia que nos viene marcado por ley. En el capítulo 6, se ha consignado 1.948.719,20 euros. En el capítulo 6, en el capítulo de inversiones, más o menos, hay una variación o un incremento de un 0,47 respecto al del año pasado. En cuanto a transferencia de capital, hay previstas 33.616,67. Y los activos financieros, un importe de 40.000. Y en cuanto al pasivo financiero, que estaría la parte de los créditos, son 16.752.385,23. Todo esto, desde luego, se ha procurado el máximo rigor con el fin de que esta sea una herramienta, la herramienta necesaria para una buena gestión. Ya les adelanto que nosotros teníamos la previsión de traer estos presupuestos a primeros de diciembre. Me parece que incluso lo había comentado con alguno de ustedes. Pero la falta de esta ley presupuestaria general, digamos que de alguna forma nos hizo modificar todo el capítulo de gastos y de previsiones que teníamos hecho para personal, lo que ha hecho que eso haya atrasado la presentación del presupuesto en más de un mes. Ya únicamente agradecer, bueno, por supuesto, como todos los años, el trabajo de todo el personal que ha colaborado en la elaboración de este presupuesto. Muchas gracias, señor Arroyo. Vamos a abrir un turno de debate. ¿Intervenciones? Señor Lara, señor García, señor Muriel, señora Galán. Muy bien, pues empieza usted, señor Lara. Gracias, señor alcalde. Una vez más. Voy a hacer un desglose. Yo sé que los números, la verdad, que son bastante farragosos y densos para las personas que nos están escuchando, pero se trata de número un presupuesto. Intentaré, pues, dar la explicación lo más asequible para que todos nos vayamos entendiendo un poco basado en esos números y esos porcentajes los cuales usted han dado como previsión para este impuesto del año 2000 o presupuesto del año 2017 y los cuales hoy se traen aquí para su aprobación. Si miramos la trayectoria, tanto de ejercicio liquidado, en anteriores años vemos que los impuestos directos, siempre lo he comentado aquí y lo he dicho, que hay un desfase de lo realmente reconocido a lo realmente liquidado. Sí, efectivamente, dentro de los impuestos directos, los cuales son el IBI, el impuesto de circulación, las probabilías, el IAE. Eso sí que se contempla esa bajada del 8% aproximadamente. Usted lo argumenta a ese real decreto ley aprobado en diciembre del año 2016, de la bajada de valores catastrales que han solicitado previamente. Pero también tienen que tener en cuenta que eso va a ir reñida a la aprobación de los presupuestos generales del Estado del año 2017. Entonces, la bajada está ahí, pero bueno, un poco ceñida esos presupuestos. Se contempla ese 8% de descenso, pero siempre lo he dicho, hay un 25% de desfase entre lo realmente liquidado y lo reconocido. Esos son unos 16.400.000 euros. Yo creo que cantidad suficiente para tenerlo en cuenta y saber que los ingresos que se ponen en estos presupuestos creo que van engrosados ya, aun teniendo en cuenta que se baja ese 8%. Dentro de lo que son los impuestos indirectos, lo que usted ha comentado como la licencia de obra, de construcción, en 2015 ya se produce un desfase entre lo reconocido y lo realmente cobrado un 26%. Es decir, son en una merma de 174.000 euros. Para 2017 en estos presupuestos ustedes no contemplan esa merma, sino que al revés, aumenta esa partida presupuestaria en un 41,73%. Estamos hablando de 200.000 euros aproximadamente más. Vemos que este presupuesto en esta partida de impuestos indirectos también, una vez más, no se adaptan a las previsiones, no se mantiene la cautela que se debe mantener dentro de los ingresos de un presupuesto y creo que en este sentido no se contempla lo que es la prudencia a la hora de presupuestar, a su vez, este presupuesto para el año 2017. Dentro del capítulo tercero de las tasas y otros ingresos, donde se encuentran las tasas de basura, cementerios, licencias urbanísticas, ocupación de vías públicas. Si nos basamos entre periodos liquidados, en el periodo de 2015 al presupuestado, también vemos que hay un desfase entre lo reconocido y lo realmente liquidado de un 21%. Y esto estamos hablando nada más ni nada menos de tres millones de euros, los cuales en un principio se presupuestan, pero realmente, al final no se cobra. Y eso, pues, ya lo he comentado, va tanto en las tasas de basura, tanto doméstica como industrial, en cementerios, servicios de extinción de incendios, licencias urbanísticas, tasas de licencias de apertura, de entrada de vehículos, de ocupación de terrazas, de ventas ambulantes, de servicio educativo, de multas y sanciones, que ya he comentado en la anterior ente en Provise, que iban a aumentar las multas y sanciones y, efectivamente, se aumenta en un 60%. Las multas y sanciones en este ayuntamiento son 443.000 euros, que yo creo que, por algún lado, tiene que sacarse esos ingresos y se sacan estas multas y sanciones los recargos de apremios y extemporales y los recursos eventuales. En este presupuesto para el año 2017 se decrementa con respecto al año 2016 un 3,71, como bien ha comentado hay un decremento, pero seguimos viendo, y ya lo he detallado en este desglose, que esos ingresos están por encima de las posibilidades de recaudación de este ayuntamiento. Dentro del capítulo de transferencias corrientes, que son los ingresos que proceden o bien del Estado, de las comunidades autónomas o de los entes locales, se produce un aumento de un 9,74%, cantidades que se ha ido mirando en las distintas páginas web de los distintos organismos, se han hecho unas previsiones, pero tened en cuenta que en el año 2015 se ha recaudado un 47,09% menos, es decir, 9.000 millones menos. ¿Por qué? Porque esos ingresos no se percibieron. Entonces, estamos jugando con unas cantidades que supuestamente podemos recibir o no, pero son 9 millones de euros, una desviación bastante considerable. Por eso nosotros vemos que estos ingresos raramente, posiblemente, puedan cumplir los parámetros por los cuales se marcan. Dentro de los ingresos patrimoniales, pasamos al capítulo 5 de ingresos, los cuales son los arrendamientos, las concesiones, los aprovechamientos. En 2015 también se produjo un desfase en relación con el presupuestado en dicho año de un millón de euros, es decir, un desfase de 70,31% respecto a lo que realmente se intentó recaudar, pero no se recaudó. Y para el 2017, ese desfase del 70% que no se recaudó del millón de euros, solo y exclusivamente se tiene en cuenta un descenso de un 17%. Yo creo que dista mucho la realidad de lo que realmente se emite a lo que se cobra y creo que aquí también, evidentemente, está inflada esa cantidad de ingresos patrimoniales. Creo que esto no se ha marcado en esta senda y creo que eso se debería de tener en cuenta. Primera, en el capítulo sexto de enajenaciones de inversiones reales, para 2017 de enajenación de venta de inversiones reales se prevé tres millones de euros, frente a los solo 480.000 euros presupuestados para el año 2016. Esto quiere decir que el ayuntamiento va a vender cosas públicas, cosas que son del ayuntamiento, como una partida de un millón 200.000 euros aproximadamente, cuyos 360.000 euros pertenecen a los aparcamientos de Ope de Vega y un millón y medio de euros a los aparcamientos de Balmoral. Ambas partidas de previsiones, en ningún momento se contempla que se ofrezca la garantía para enajenar primero este bien y para que se cobre eso que se intenta enajenar. Y me da un poco lástima porque el ayuntamiento venda su patrimonio y no vea otra opción nada más que vender. No puede… Pregunto, no se puede contemplar otro tipo de posibilidades sobre estos aparcamientos de calle López de Vega y sobre ese edificio de aparcamiento de Balmoral, solo y exclusivamente la enajenación tal cual. También enajena, por importe de un millón 800.000 euros, un terreno de un centro comercial con derecho a superficie. De nuevo, es una enajenación si ofrece la garantía de que ese terreno efectivamente se pueda enajenar y un precio presupuestado, el cual se contempla aquí sin saber exactamente si está justificado o no está justificado o si está desarrollado o no. Entonces, yo con esta partida de tres millones de euros lo que veo es que este ayuntamiento necesita obtener ingresos y este ingreso se va a obtener a través de la venta de estos tres millones de euros de bienes públicos. Resumiendo a grosso modo el capítulo de ingreso, aunque efectivamente se contempla esa partida o que cae, el total genérico, en dos millones 700.000 euros, sigo insistiendo que no se ajusta a la realidad, sigo insistiendo que este ayuntamiento el gasto lo está elevando, dentro de la contención se está elevando, pero sin embargo se está salvando por los ingresos extraordinarios que este ayuntamiento está percibiendo y no precisamente por los ingresos que este ayuntamiento presupuesto se ajusta a esos presupuestos. Porque tenemos que ver una cosa, de lo realmente recaudado a lo presupuestado hay un desfase de casi un 30%. Eso ustedes saben lo que supone son 30 millones de euros y si no hubiera ingresos extraordinarios de este ayuntamiento, posiblemente en esas cuentas, habría un desequilibrio económico, desequilibrio que en ningún momento lo contempla. Y eso estamos viendo nosotros que puede hacer que se incumplan varios parámetros y sobre todo también el famoso periodo medio de pago que tanto es necesario para este ayuntamiento para invertir. Vemos también, y tengo que señalar en el informe de intervención que por lo visto el avance de la liquidación lo hace, se hace mediante una comparativa y lo pone ahí en el desglose que ha leído la señora secretaria, a 30 de septiembre del año 2016. De que nos pasaron, el borrador de los liquidadores era hasta 30 de junio del año 2016. No sé si a lo mejor la comparativa del señor Intervento lo ha hecho a 30 de septiembre y no ha pasado a 30 de junio. No lo sé. Pero, bueno, eso es una salvedad y, bueno, un poco… Información y documentación, las cuales, pues, nosotros muchas veces no podemos hacer la comparativa, al igual que sabe el señor concejal que le he estado solicitando al CD de la liquidación del año 2016 para intentar poder ver una comparativa. Yo sé que no me lo ha podido dar, pero, bueno, yo lo que quiero traer aquí son argumentos suficientes y necesarios para analizar estos presupuestos y, por eso, se lo pedí. No lo pongo como excusa, al igual que los presupuestos se nos han presentado una semana, en una semana y poco hemos tenido que analizar unos presupuestos que, según ustedes, intentan hacerlo desde el mes de diciembre. Solicitamos también, a su vez, y esto es una cosa a la cual vengo requiriendo pleno tras pleno de presupuestos, que se cree una especie de fondo de reserva para cubrir este desfase que hay. Yo creo que se debería de crear eso. Eso es en cobro un fondo de reserva, el cual, pues, se puede utilizar siempre y cuando se cumpla con esos presupuestos y que se acoplen las partidas presupuestarias a lo liquidado, a lo reconocido. Si analizamos por programa los gastos, y aquí no quiero que me diga usted, señor concejal de Hacienda, que yo comparo con lo que quiero y como quiero, comparo con lo liquidado a veces y con lo presupuestado a veces. Le voy a hacer una comparativa de lo liquidado a lo presupuestado y yo creo que así seguimos la misma senda y el mismo tramo de los ingresos y de los gastos. Y si hay algo que a lo mejor dice usted que yo cojo porque quiero o porque me interesa, pues, lo podemos rebatir, ¿no? De los presupuestos, de los presupuestados para 2017 a lo liquidado en el 2015, se incrementa y vemos que se incrementa en el gasto, en la seguridad y orden público, en la ordenación del tráfico y estacionamiento, en protección civil, pero en protección civil tengo que hacer una salvedad, que hay un presupuesto pero en detrimento de la eliminación del coordinador de emergencia, que solo y exclusivamente se crea un apartado, una partida presupuestaria para cubrir solo y exclusivamente cuatro meses. Un coordinador de emergencia tan importante en este municipio, que lo tienen prácticamente todos los municipios y no solo uno, más de uno. Y un coordinador de emergencia que hemos visto hace poco relativamente en este municipio que ha sido necesario para solventar y resolver las situaciones de emergencia que en este municipio se produce. También lo que se incrementa en gastos del servicio de prevención y extinción de incendios, en urbanismo también, sobre todo en gastos corrientes, en vías públicas en gastos corrientes, en protección y mejora del medio ambiente. En playa aumenta, pero un aumento, entre comillas, no real. No real y le digo por qué. Porque lo que aumenta realmente de playa es el personal, que se adcribe lo que es el personal que está ubicado en otras partidas presupuestarias, pero realmente se juega para traerlo aquí y creer que se incrementen las playas. Las playas se incrementan en algo lo que es el gasto corriente, pero en ningún momento las inversiones, que las inversiones al revés, han retrocedido en una cosa tan importante como son las playas en nuestro municipio en las cuales hay que invertir, no hay que bajar esa inversión, cosa que pasa en estos presupuestos. Solo y exclusivamente son dos millones de euros aproximadamente lo que se invierte en nuestras playas. Asistencia a personas dependientes también se ha incrementado en el gasto, lo cual vemos bien y correcto. En guarderías infantiles y municipales los gastos corrientes haciendan a 144.000 euros. En centros de enseñanza secundaria solamente en gastos corrientes haciendan a 41.000 euros. En bibliotecas públicas en gastos corrientes y inversiones se contempla 687.000 euros. En promoción cultural un millón y medio de euros. Sobre todo sustancialmente aumentan los gastos corrientes en 236.000 euros. En el patronato de deporte aumenta aproximadamente 100.000 euros, aunque nosotros… Yo sé que se hace por parte de este ayuntamiento un esfuerzo a la hora de coger y el patronato transferirle partida presupuestaria, pero ya vemos cómo están las instalaciones deportivas en nuestro municipio y creo que eso hay que hacer una reestructuración, una reorganización en ese sentido. El comercio está… Se mantiene prácticamente el presupuesto, un comercio en el cual yo creo que en este municipio se debe potenciar y no solo mantener, como presupuestariamente está aquí contemplado. La ordenación y promoción turística, 338.000 euros. Sí, se incrementan los gastos corrientes, pero eso tenemos que ver lo repercutido en nuestro municipio. Participación ciudadana, sí que aumenta en 31.500 euros. Imprevisto y no clasificado de personal en 369.000 euros, que ahora más adelante ya comentaré esta partida de 369.000 euros en informática, en patrimonio, en gastos de medios de información. Se mantiene en 541.000 euros, pero es curioso. Es decir, los medios de información en 2015 solo y exclusivamente se presupuestaban 122.000 euros. Ya vamos para el año 2017 en 541.000 euros. Dentro de los presupuestados en 2017 a los liquidados en 2015, por contra, va a disminuir el gasto en viviendas, aunque aumenta presupuestariamente de 2015 a 2016 y de 2016 a 2017, respecto a los liquidados, decrementa. Los gastos de agua potable, aunque aumenta presupuestariamente, disminuyen con respecto a los liquidados. Ahí le hago la comparativa de los presupuestados liquidados, que no quiero que haya confusiones ni que se cojan los datos, según a mí me convenga, sino datos reales. La recogida, gestión, tratamiento de residuos, aunque aumenta presupuestariamente con respecto a 2016, respecto a los liquidados en 2015, difiere nada más y nada menos en 615.000 euros. Es decir, una recogida y una gestión de tratamiento de residuos. La limpieza viaria, aunque aumenta presupuestariamente, respecto a los liquidados, cae en 66.000 euros. Yo creo que eso se nota. No aquí en los presupuestos, no aquí en unos números, sino en la calle, en nuestro vecino, en lo que vemos nosotros en la calle. En parques y jardines, aunque aumenta presupuestariamente con respecto a 2016 para 2017, cae en 567.000 euros, igual que la partida anterior. Lo que viene aquí en el presupuesto y son estos números, lo estamos viendo en la calle. El alumbrado público, vale, aumenta, pero es que cae también con respecto a los liquidados en 2015. Creo que al alumbrado público las necesidades no van en decrecimiento, al revés. Yo creo que hay que reponer, y tantas veces hemos recriminado aquí en sesiones plenarias, que ese alumbrado público tiene que estar en condición. Y no solo eso, sino estar en condición, sino hacer una partida de cara a futuro de invertir. En esa famosa luz en ley, señor alcalde, que en su momento ya me dijo que yo pagara siete millones y medio para poner en el municipio, se lo recuerdo, porque la verdad es una cosa que me dolió, pero creo que todos colaboramos para que esas luces en ley se pongan. Y no para que Juan Antonio Lara, desde una oposición criticando que se ponga esas luces en ley, que creo que es una cosa productiva para el municipio, se subvencione por él. En promoción social, que aunque aumenta la partida en 7.486 euros, respecto a los liquidados, cae en 122.000 euros una promoción social. En fomento al empleo, aunque aumenta 337.000 euros, caen respecto al año 2015 los liquidados, nada más y nada menos, un fomento de empleo en 1.200.000 euros aproximadamente. Se invirtió en 2015 1.600.000 euros en empleo. No hace falta el empleo en menor madera, creo yo. En régimen de funcionamiento de centro de enseñanza preescolar, primaria, aunque aumenta su presupuesto con relación a 2016, cae, respecto a los liquidados en 2015, nada más y nada menos en 464.000 euros. Centro de enseñanza, centro de escolar, de primaria, la verdad es que cae casi 500.000 euros, 464.000 euros para unos centros de enseñanza, que es el futuro de nuestro municipio, que en ningún momento va a contrarrestar lo que se aumentó en su momento de 279.000 euros, que sí, que hubo un aumento, pero es que realmente con lo liquidado caen casi 600.000 euros. En servicios complementarios a la educación, aunque aumenta en 93.000 euros, respecto a lo liquidado en 2015, también vuelve a caer en 516.000 euros. Es decir, me aumenta en 93, pero es que ya redujimos desde 2015 en 516.000 euros. En protección y gestión del patrimonio histórico, la verdad es que cuando llego a esta partida se me caen los palos del sombrajo, por decirlo de alguna manera, porque es que el año pasado me dicen cero euros para conservar nuestro patrimonio histórico. Pregunto en la última sesión plenaria, no, no, no se preocupe, que le vamos a destinar una partida para conservar nuestro patrimonio histórico. Sí, sí, la vamos a dedicar y vamos a dedicarle nada más y nada menos que 1.850 euros, que para el presupuesto del año 2017 se dedica, se dedica para nuestro patrimonio histórico, habiendo liquidado en 2015 12.000 euros. Es decir, la bajada considerable y así está nuestro patrimonio histórico. Por desgracia, lo digo con pena y con lástima. Vemos también aceptable que se contenga los gastos en fiestas populares y festejos, que lo he visto que se contienen los gastos. Pero bueno, ya también lo he comentado que esos gastos que se hacen creo que deben de repercutir más en nuestro vecino y positivamente, sacarle más partida en cierta medida. Disminuye la transferencia para el transporte urbano en 37.800 euros. Que esta disminución, espero, espero que no sea fruto de que se le esté haciendo una criba a nuestros estudiantes en nuestro transporte escolar, porque es que respecto a 2015 ya se ha bajado en 22.000 euros. Entonces, yo creo que es una bajada bastante considerable. Espero que esta bajada en el transporte urbano no vaya a repercutir en nuestros estudiantes, que vuelvo a insistir en el futuro de nuestros municipios y que se contemplen mayores beneficios hacia ellos. En gestión de la deuda y tesorería cae sobre los gastos corrientes en relación a los liquidados en 2017 en 235.000 euros. Y también esperamos que esta gestión o esta bajada en la gestión de la deuda y la tesorería no caiga en la recordación de los tributos, tasas e impuestos de este ayuntamiento y los mecanismos que se deben aplicar para tener agilidad y se notifiquen las medidas recordatorias a nuestros vecinos, a los cuales muchas veces te vienen, te buscan, le dicen o te dicen, te comunican, que no la han comunicado nadie. Yo sé que se publican lo que son los impuestos, los tributos, las tasas, en boletines oficiales, etc. Pero creo que hace falta también un respaldo por parte de tesorería o de la gestión de tesorería en hacer una notificación un poco más ágil sobre las medidas recaudatorias de este ayuntamiento. Y no solo y exclusivamente coger, enviar cartas a la agencia tributaria y que se embarguen sueldo y salario muchas veces en determinadas ocasiones. Que sí, que son medidas recaudatorias, pero creo que hay de por medio, antes de llegar a eso, otras opciones las cuales este municipio y este ayuntamiento tienen que tener en cuenta. Dentro del capítulo de gastos, y ahora vamos por capítulo, dentro del capítulo uno de personal, sube un 2,62, como efectivamente ha comentado el concejal. Respecto a los presupuestos del año 2016, hay un ascenso presupuestario, eso significa ese 2,62 por ciento, unos 884.000 euros aproximadamente más. Y más todavía si lo comparamos en función a lo liquidado con el año 2015, que en este año podía acoger o me podía acoger a los liquidados en el año 2015, porque me es favorable, me es más favorable, porque las cantidades son superiores. Pero vamos, lo comparo con los presupuestados en 2016 y le digo que son un aumento de 885.000 euros. Que según avances de liquidación, que se ha notificado por parte del interventor, y ahí está el informe del interventor, dice que en función a lo que ya se va liquidando y se prevé que está liquidando para el año 2016, respecto a 2017, va a suponer no solo un avance de un 2,62 por ciento, no solo incrementar en 885.000 euros la partida de personal, sino vaya por un 7,89 por ciento. Multiplica 884.000 euros, pues por tres veces más. Esto es lo que ahora mismo, según la liquidación que hay encima de la mesa del año 2016, en capítulo de personal, se está considerando que se debe transpolar a este ejercicio de 2017. Esperemos que ese gasto se contenga. Aunque también se ha previsto una partida presupuestaria de imprevistos y situaciones transitorias, que anteriormente he comentado, que íbamos a traer a este sección plenaria de 369.000 euros, yo creo que estos 369.000 euros o 360.000 euros no cubre el desfase que pueda haber en esta partida presupuestaria, ni mucho menos, y ustedes lo saben, hay un abono de salarios pendientes de percibir las trabajadoras o los trabajadores que en este caso se ha incorporado del consorcio de la UTDLT y es un despido que en su momento se ha declarado mediante sentencia judicial nulo. Eso hay que pagarlo, hay que proveerlo y no está previsto ni está provisto en estos presupuestos. Entonces, vale, que lo pongamos a cuenta de esta partida de los 360.000 euros, vale, pues lo podemos poner ahí. Pero ¿qué pasa entonces con la partida que ustedes piensan crear o creen que han destinado para cubrir un plan de empleo municipal? También tenemos que cubrirlo dentro de esos 360.000 euros, ¿de a dónde lo vamos a sacar esa partida presupuestaria? Entonces, a mí las cuentas no me salen. Como los compañeros de Izquierda Unida, y se lo recuerdo, hace tres años aproximadamente querían destinar o instaban a que se destinase 400 o 500.000 euros a la partida presupuestaria. Para crear empleo en menor madena, pues si contamos con 360.000 euros, de esto es imprevisto. Tenemos que pagar a estas trabajadoras los salarios que dejaron de percibir desde su despido hasta la fecha actual. Más aparte, 400.000 euros de este plan o 500.000 euros de un plan de empleo con 360.000 euros no me salen las cuentas. Más aparte, perdonen, el incremento que pueda haber de personal según los presupuestos generales del Estado. Sumen ustedes esas cantidades y lo restan de estos 360.000 euros. Dentro del capítulo 2 de gastos corrientes de bienes y servicios, señalar que se produce un incremento en la prensa, en informática, en material no inventariado en 108.000 euros. Un 109.000 euros más de los liquidados en 2015. En total de prensa e informática, casi 200.000 euros. Un incremento en repuesto de maquinaria y utillaje, que hace falta, que vemos la maquinaria que tiene este ayuntamiento y la verdad que no puede faltar esta partida presupuestaria. Vemos que asciende a un millón casi 50.000 euros, lo vemos necesario y lo vemos conveniente porque lo que no podemos hacer que este ayuntamiento tenga maquinaria y esa maquinaria se quede en las dependencias municipales sin ser utilizada por falta de reparaciones. El suministro de materia eléctrico también vemos, con grata alegría, que suben 227.000 euros respecto a los presupuestados. En servicios de telecomunicaciones también suben. Caen los cursos de formación profesional y orientación profesional en el fomento de empleo respecto al año 2016, si veis la comparativa, tan necesarias y fundamentales que son en este municipio y ahí lo tienen. Sube en 718.000 euros y la verdad es que es una partida a la cual comenté en la comisión de limpieza y aseo. Es decir, limpieza y aseo sube en 718.000 euros. La verdad es que en limpieza y aseo, me explico ustedes, que tenga una partida presupuestaria para el año 2017 de 11.379.000 euros. 11.379.000 euros en una partida de limpieza y aseo. La verdad es que estoy impresionado con esta partida, la verdad. Sube en 339.000 euros los trabajos de conservación y mantenimiento de los jardines. Espero que sea para suplementar y complementar las deficiencias que nosotros tenemos en el municipio y, bueno, que en ningún momento sirva esto para suplir lo que son las carencias que, mediante este último contrato, tantos problemas ha tenido este ayuntamiento. La Oficina del Rescate de Ciudadanos, pues bueno, el año pasado ya por lo menos tuvo su incremento, su partida presupuestaria reconocida. Este año vemos que desciende unos 1.200 euros. Creo que también es necesario mirar esta partida. Creo que, hombre, si se utiliza con rigor esta partida, es necesaria de mantenerla y no disminuirla. Pero bueno, ya está. Esos son equipos de Gobierno, los del Rescate de Ciudadanos. Ellos sabrán lo que exigen, piden y obtenen a cambio de esta partida. El capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios se incrementa en 3.300.000 euros respecto a 2016. Es decir, se incrementa en un 13,40%. Creemos que es desproporcionada esta subida y, bueno, un poco desequilibrado en función a todas las partidas que hay que repartir y hay que sostener en este capítulo de gastos. Dentro del capítulo 4 se contemplan lo que son las subvenciones de IBI, basura, planta hotelera. En relación con la subvención de IBI, pues, efectivamente, si se van a revisar lo que son los valores catastrales, se ha solicitado esa revisión. Se supone que a nivel genérico, porque digo a nivel genérico, va a bajar un 8% lo que son los ingresos para recaudación de esos IBI, porque va a bajar en un 8% catastralmente y eso ya lo veremos, ya lo miraremos. Veo que el decremento de 605.000 euros, esto lo que supone realmente, en todas estas medidas, es un incremento de la recaudación, porque lo que vemos es que en 2016 ya se bajó en un 55%, de un 55% a un 50% la subvención de Ciudadanos en Plan, y esa bajada no se contempló, se contempló en la base, pero no se contempló presupuestariamente esa bajada del 55% al 50% bajada que fue coccionada, porque yo en varias ocasiones la traje a sesión plenaria y, bueno, no salía en un número, pero ni aquí ni afuera de aquí, no salía, y el 50% se bajó, y el 50% se bajó del 55% que estaba. Entonces, ahora vemos que ya los vecinos no se bonifican un 50%, ya para este año de 2017 ya se crea lo que es o se adapta a una subvención que le llamamos la ARECRI, que es una ayuda para residentes en crisis económica y se va a hacer por tramo. Es decir, personas que tienen inmuebles valorados catastralmente entre 890 a 60.000 euros se va a bonificar un 50%. De 60.000 un euro a 200.000 euros, un 46% se va a bonificar y de 201.000 euros a 450.000 euros, 40% y más de 450.000 euros, y yo creo que aquí debería decir 450.000, un euro, para ser riguroso, un 30%. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que no hay un nivel conjunto de todo. Es decir, las personas que se van a encontrar, no me digan ustedes que esto va a ser una recaudación encubierta. ¿Por qué? Porque van a dejar de dar subvenciones a nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque sobre todo el nivel o el grosso nivel de los vecinos que van a solicitar y van a recibir estas subvenciones van a estar entre los 60.000 y los 400.000 euros. Haga usted una media. Yo creo que usted debe de hacer una media y saber dónde está el grosso de los vecinos. Entonces, casi, casi poca gente va a solicitar el 50%. Por consiguiente, va a haber una bajada más y consecutiva entre el 46 y el 40%. ¿Quién no se vaya al 30%? Quien se vaya al 30% le sube el IBI un 25% más, que un 25% más son dinero. Entonces, yo creo que, ¿vale?, bajamos a nivel genérico lo que es la tasación de valor catastral. Lo solicitamos al Gobierno central, nos viene concedido, ¿vale?, un 8% de media, pero realmente, oye usted, las bonificaciones, que la media se encuentre entre un 46 y un 40%, pues ahí vamos a dejar de dar subvenciones. Entonces, hagan ustedes las cuentas y vean si realmente encubiertas esto nos lleva a un incremento en la recaudación de impuestos de este ayuntamiento. Eso lo podemos debatir ahora, pero eso realmente lo vamos a ver cuando a todos y cada uno de nuestros vecinos le lleguen los recibos. Ahí lo veremos, lo podemos debatir, pero lo veremos en la realidad. Se contempla también, y esto sí que lo vemos incongruente, una subvención de bodas para vecinos. Es decir, de 9.450, cuando aquí se ha dicho por activa o por pasiva que las bodas de los vecinos y esta, el informe del señor interventor, no se pueden subvencionar, pues se traen unos presupuestos que se pueden subvencionar. Explíquenmelo ustedes, explíquenme por qué contraveniendo, como el señor alcalde ha dicho, el informe del señor interventor pone una partida dedicada a subvencionar las bodas, que dice que no se pueden subvencionar. 9.450 euros en estos presupuestos. Después no tengo argumentos para oponerme a estos presupuestos. Mírenlo ustedes. Capítulo sexto de inversiones. Sufre un decremento de 47.829 euros. Aquí, como ya he dicho anteriormente, el PDM, el patronato, nuestro patronato deportivo está sufriendo, está sufriendo en invertir en instalaciones deportivas. Creo que en breve, a través de las inversiones productivas, se va a hacer el campo de césped de Benarmadena Pueblo. Pero no solo hace falta eso, hace falta mucho más en inversiones, y sobre todo deportivas, en este municipio. Si nosotros queremos un patronato deportivo que pueda ser o intente ser, yo sé que no va a ser 100% autosuficiente, tenemos que invertir en materia deportiva. Tenemos que potenciar que se abonen a las personas. Tenemos que potenciar que aumente lo que son los clientes, por decirlo de alguna manera, de nuestras actividades deportivas. Para así, repercutí positivamente en este patronato. Yo creo que, y venimos observando desde hace años, que las actividades deportivas en este municipio, y sobre todo fuera de este municipio, están decreciendo, están decayendo, cuando las actividades deportivas en nuestro municipio, hace años, ha sido uno de los baluartes de nuestro municipio. Piensen ustedes en invertir en materia deportiva y piensen transferir al patronato deportivo cantidades superiores para poder mantener, mejorar y renovar nuestras instalaciones deportivas. También vemos una distribución desigual de los gastos y vemos esa inversión, esa inversión municipal, que solamente dos millones de euros se invierte por parte de este ayuntamiento de nuestro municipio. Eso supone solamente un 2% del presupuesto de ingreso de nuestro ayuntamiento. Un 2% solo y exclusivamente de nuestro ayuntamiento, dos millones de euros, solo y exclusivamente para invertir en nuestro municipio, con la falta y la necesidad que hace invertir en nuestro municipio. Y de esos dos millones de euros es que en este año solamente se va a ir al paseo de Generalice, a una obra de contención de un muro en calle Carabellí, al paseo marítimo de Torre de Obrada, que ya nosotros instamos de que se arreglara. Menos mal que se han ido a estas cosas. Y bueno, y menos mal que otros organismos han subvencionado el plan de asfaltado y que solo exclusivamente en inversión se pagan casi 200.000 euros, que es el IVA de ese plan de asfaltado. Es que creo que si no subvencionaran por parte de otro ente y de otro organismo, pues la verdad, en ver al más de nada, la falta de inversión carece por su ausencia. Un 2% dentro de un presupuesto de 100 millones, 103 millones de euros aproximadamente, un 2% creo que no son cantidades para invertir. Creo que debería ser una política un poquito más agresiva en este caso. ¿Por qué? Porque me dirá, bueno, es que no tenemos ingresos para invertir. Sí, pero es que si usted no invierte no va a revertir ese ingreso al ayuntamiento. Míralo usted por ese camino y por esa senda. Es un presupuesto que no prioriza mínimamente necesidades que tiene este municipio. Vea usted el tema de la vivienda, vea usted el tema de la limpieza viaria, el tema de la promoción social, el fomento al empleo, los centros de enseñanza de preescolar, primaria, secundaria, servicio complementario, educación, en playa, que en playa aumenta los gastos corrientes. Sí, en poco, pero es que la inversión cae rotundamente, cae el doble la inversión en playa y en nuestra playa la tenemos que mantener, tenemos que hacer inversión en nuestras playas, cae en parques jardines, cae en centros de enseñanza, cae en protección y gestión de nuestro patrimonio. No vemos inversión en infraestructuras, en vías públicas, en enseñanza, en maquinaria. No se ve. ¿Qué estamos esperando? ¿Que este ayuntamiento tenga un beneficio para coger e invertir o no hacemos una apuesta firme y consolidada en unos presupuestos para invertir en nuestro municipio? Creo que la senda marcada no es la más correcta. Destacar también el control del gasto mediante la centralización de compra, mediante la fiscalización previa, que antes había unos parámetros y estos parámetros se han aumentado en poco. Yo antes, medianamente, y lo dije yo en la última sesión plenaria de presupuestos, que me creaba mis dudas. Las medidas de fiscalización creo que deberían de ser un poquito más ceñidas y más ajustadas. Y, sin embargo, aquí la aumentan un poco. Es decir, no la aumentan para ajustarla, sino la aumentan para que no esté tan ajustada. No existen las conciliaciones de determinado saldo. ¿Qué se va a hacer con determinado saldo dependiente con este ayuntamiento? Confirmo y vuelvo a ratificar lo que vengo diciendo durante ya años, que ya me duele la boca de decirlo, que Benaltroni, la sociedad Benaltroni, algo se tiene que saber de esa sociedad. Antes recriminaba Benalrenta, Benalrenta, bueno, se ha liquidado, etcétera. Pero el ayuntamiento de Benalmádenas debe hacer un presupuesto consolidado. ¿Qué significa un presupuesto consolidado de que toda la gente que dependa del ayuntamiento tiene que estar? Benaltroni. ¿Depende del ayuntamiento? ¿Dónde está Benaltroni? Eso lo vengo yo recriminando. Dicen ustedes cómo está. Legalmente, ¿qué pasa? ¿Algo? Nada. Benaltroni desaparecía. Si se creó, por favor, coja y liquide esta sociedad, que es lo mínimo que se tiene que hacer. O dé una explicación en la situación actual legal en la cual se encuentra. No se acredita tampoco la coordinación de un anexo de inversión en el plan de etapa. Ya lo confirma también el señor interventor. No hay un plan estratégico para aumentar las medidas recaudatorias ni de recaudación. Hay falta de comunicación y eso lo vemos. Y los que estamos en la calle que nos comentan, mira, que no me ha enterado, que me ha dejado enterar. Yo creo que para recaudar más no solo se tienen que seguir los mecanismos que se estaban haciendo. Se deben hacer otro tipo de esfuerzo. Y ese otro tipo de esfuerzo no se está haciendo ni veo presupuestariamente que se vaya a realizar. También solicito al estudiar la posibilidad de una partida presupuestaria para cubrir esos dos desfases que anteriormente he comentado del ingreso. Treinta millones de euros entre lo reconocido y lo realmente liquidado por este ayuntamiento son cantidades para pensarse que se cubra ese desfase. Como en determinados presupuestos que se hacen en cualquier ente privado se realiza, se deja una partida presupuestaria de reserva para cubrir esos posibles desfases a la hora de que no se cobren esas liquidaciones. También solicito, y en eso estoy conforme con el informe que hace el señor interventor, de que se acomode el presupuesto de este ayuntamiento a lo que realmente marcamos en su momento en la senda del ajuste presupuestario del Real Decreto 8 barra 2013, que efectivamente entre lo presupuestado para este ejercicio 2017 y lo que realmente aprobamos en ese ejercicio 2013, pues hay una diferencia bastante considerable. Nosotros marcamos en la senda y se aprobó marcar en la senda 11 millones más de euros de lo presupuestado ahora y eso yo creo que es un desfase para coger, armonizar esos datos en relación a ese Real Decreto y ajustar, porque los gastos también superan en 6 millones de euros. Creo que vamos desviándonos, cada año nos vamos a desviar más y creo que es momento de sentarnos y abordar este asunto y creo que en ese sentido estará conforme a la intervención de este ayuntamiento con mi postura. La improvisación del presupuesto del patronato deportivo, que cabe decir, hace un par de jueves aproximadamente se aprobó los presupuestos del año 2017 en el patronato deportivo que llevamos hoy. Es decir, es una cosa que ha habido informe del interventor. El informe del interventor dice que no cumple con la eliminación efectiva de su presupuesto y hasta hace dos jueves se ha aprobado los presupuestos que se trae hoy aquí del patronato deportivo. Y yo ya he dicho al patronato deportivo a la falta y la necesidad que tiene. Creo que eso es improvisar. Terminando, vemos que realmente lo que hay aquí, que aunque digan que van a cobrar menos y se va a contener lo que es los ingresos por IBE, por esa revisión catastral, creo que realmente entre lo que dicen ustedes de que la revisión catastral se va a cobrar menos y la subvención que se va a dar por este ayuntamiento, realmente el saldo final, que es lo que nos interesa a nuestros vecinos y es lo que van a pagar nuestros vecinos, va a ser superior. Eso lo vamos a ver. Y yo creo que eso realmente es una recaudación y un aumento de recaudación en cubierta. También, por parte del interventor, y me refiero a su informe, realizo una advertencia, una advertencia de no cumplir con la legalidad ante la aprobación de estos presupuestos y en relación con estas subvenciones. Y yo en ningún momento, y viéndolo objetivamente, voy a ser partícipe de apoyar estos presupuestos los cuales dice el interventor y advierte el interventor de que legalmente hay ahí para entendernos todos. Entonces, no voy a ser partícipe de coger y apoyar unos presupuestos los cuales existen esos informes. No lo dice Juan Antonio Lara, lo dice el señor interventor en su informe. Sean ustedes consecuentes, como dice el señor Alcalde, en lo que voten, porque eso va a repercutir en nuestros vecinos. La aprobación de los presupuestos es dar en buena medida la conformidad a los mismos. Y, vamos, ya estoy diciendo que no lo vamos a dar. Y también se ve en profundidad que realmente este ayuntamiento, ante la necesidad, a lo mejor, de cubrir esos gastos, se basa en enajenar, y ya lo hemos visto, los bienes públicos, tres millones de euros enajenando bien público. Yo creo que esto ya lo hemos vivido en situaciones anteriores. Creo que no debemos nosotros de consentir que el ayuntamiento viva a costa de su bien, que le ha costado muchos años de mantenerlo, y que eso se vea de otra manera, porque podemos nosotros enajenar bien público, pero también podemos nosotros gestionar ese bien público. Y ahí es donde voy. Miren ustedes esa posibilidad y no solo vender. Y por todo este motivo y por más. Es decir, no me quiero extender, porque aquí hay mucho más que sacar. Pueden ustedes argumentar más cosas, pero creo que está más que justificado lo que ustedes puedan pensar del sentido de mi votación. También he incidir en que, por favor, se anexe a esta intervención, lo ha hablado a las empresas municipales, porque no voy a reiterar lo ha hablado en las anteriores intervenciones de las empresas municipales y en la Junta de las Empresas Municipales. Y, por favor, señora secretaria, que se adjunte en mi intervención lo que son las intervenciones de la Junta General, si usted bien lo tiene. Gracias. Le comento. El acta es de lo ocurrido aquí y de las expresiones de forma somera. Entonces, no se puede transcribir lo que ha ocurrido fuera de este acto. Si usted tiene alguna manifestación que realizar o quiere que en el mismo acta se remita a las intervenciones, eso sí, pero no una transcripción, ¿de acuerdo? Gracias, señor alcalde, por devolverme de nuevo la palabra. Sí, por favor, lo que quiero es que se transcriba realmente lo ha hablado, expresado y comunicado en las anteriores juntas generales de los consejos de…, bueno, de las entes locales dependientes del ayuntamiento, tanto en Provise, como en Noven, como en el puerto deportivo. Lo he expresado en ellos. Que lo que voy a hacer es remitirlo. Remitirlo, exactamente. Sí, 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 remitirlo. Gracias. Muchas gracias, señor Lara. Señor Muriel. Sí, de todo que usted. Buenos días. Bueno, decía porque, como he dicho antes, el orden distinto por eso. Buenos días a todos, señor alcalde, Corporación Municipal, público aquí presente. Buenos días a todos otra vez. Hoy, día 14 de febrero de 2017, día de los enamorados, estamos aquí para debatir por segundo año consecutivo de su mandato los presupuestos. Pero no son los presupuestos, son los supuestos. Porque los presupuestos en febrero no entrarán en vigor como mínimo hasta finales de marzo. Por lo tanto, esperamos que, antes de que termine la legislatura, consigan presentarlo algún ejercicio antes de que acabe el año. Ya que esto supone una pérdida de recursos para el municipio, con los que los presupuestos prorrogados, todas las inversiones que se podían estar acometiendo no se están realizando. Y esto supone una pérdida de oportunidades para el municipio de Benalmadera. Dicho esto, voy a empezar por la parte de ingresos, para pasar a la parte de gastos, bases de ejecución, informe fiscal del señor interventor municipal y nuestro sentido del voto. Ingresos. Tal y como advertimos el año pasado, la partida de plusvalía estaba inflada. Y nos congratula ver que para este año han querido ser más realistas y la han minorado en casi dos millones de euros. Según todas las indicadores, este año va a ser mejor que el año anterior. Por lo tanto, no tiene sentido que este año la baje en dos millones de euros, cuando están diciendo todos los índices que este ejercicio se va a vender más viviendas que el año anterior. Pero bueno, nos congratula que han bajado esos dos millones de euros y van a ser más realistas que en el ejercicio anterior. Y no me digan después que es por los valores catastrales, porque si bajan un 10% esta partida y encima va a ser este ejercicio mejor, no me digan que es por el 8% del valor catastral, porque no concuerda, sino simplemente que van a ser más realistas. Y el año pasado inflaron en esta partida en dos millones de euros. Otro ingreso que nos llama la atención es el del RSU. Para que todo el mundo lo comprenda, es la recogida y el tratamiento de la basura de Benalmádena. Ustedes cifran los ingresos totales en 9.839.000 euros y el coste del servicio lo cifran en 6.892.000 euros. Y esto es una tasa municipal. Están las tasas municipales y los precios públicos. Y le voy a citar la ley 8.1989.13 de abril de tasas y de precios públicos. Y lo que dice el principio de equivalencia es que las tasas tendrán a cubrir el coste del servicio y de la actividad que constituya su hecho imponible. Por lo tanto, se calculan con los costes indirectos, con las amortizaciones, con el coste del servicio. Pero nunca jamás podrá tampoco exceder los ingresos al coste del servicio. Aquí están incurriendo ustedes en una ilegalidad. Después de haber leído la norma, le preguntamos ¿esta diferencia de casi 3 millones de euros entre los ingresados y el coste del servicio a qué se debe? No nos vayan a decir que los 3 millones de euros es debido a los costes indirectos del ayuntamiento. No creo yo que los trabajadores que gestionen este servicio cobren 3 millones de euros. ¿O ustedes quieren financiar con estos 3 millones de euros de la tasa de basura otras ocurrencias? Podemos apreciar en la parte de ingresos que ustedes van a pasar a ingresar de 279.000 euros en multas en el año 2016, 443.000 euros en multas de tráfico. Esto significa un 58% más que el ejercicio anterior. Nos preguntamos si esto va a ser así. ¿Tiene el equipo de Gobierno programado algún tipo de campaña recaudatoria en sanciones de tráfico? Nos complace decir aquí hoy que, una vez más, el Gobierno de la Nación, encabezado por el señor Rajoy, apuesta por los ayuntamientos. Y así lo demuestra en estos presupuestos. Y lo demuestra con hechos. Y los ingresos que transfiere este ayuntamiento los va a aumentar en 800.000 euros el Gobierno de la Nación. Todo lo contrario de lo que va a hacer la Junta de Andalucía, que es un año más, minorar los ingresos de la Patrica. Pero es que muchas veces escuchamos al señor alcalde decir que la Junta invierte en Benalmadena casi 3 millones de euros. Pero lo que nunca le hemos escuchado decir es que el Gobierno de Rajoy invierte casi 15 millones de euros. Por lo que le pedimos al señor alcalde que sea un poquito más riguroso y también diga un poquito más las cosas como son. Pero también hay que decir una cosa más, que es que la Junta no cumple. Y la Junta nos debe más de un millón de euros en este concepto. Y no lo digo yo. Es que la Junta de Andalucía publicó este concepto, que iba a incrementarse en 300.000 euros anuales y lo publicó hace varios años. Y nos debe un millón de euros al Ayuntamiento de Benalmadena. Y eso es una realidad. Y eso sí que a mí me gustaría decirlo, que el equipo de Gobierno le reclame a la Junta de Andalucía ese millón de euros que nos debe. Porque es una partida bastante importante, que sería beneficioso para el municipio. Con todo esto que he dicho, por último, por la parte de los ingresos, tenemos dos cuestiones, varias cuestiones que quiero que el señor Arroyo, si me pudiera después detallar. El año pasado tenían presupuestado en la parte de ingresos, por venta de solares, 464.000 euros. Y este año tienen por venta de solares 1.192.000 euros. Y nos preguntamos si se vendieron dichos solares del año pasado y a qué solares se refieren este año los ingresos estos de 1.192.000 euros. Y la segunda cuestión es la que se denomina por otros ingresos inversiones reales. Este ayuntamiento prevé ingresar, dicho concepto, 1.861.000 euros. Y le vuelvo a preguntar al señor Arroyo a qué se refiere este dicho importe. Y lo que parece que queda patente es que parece que estos ingresos lo reflejan para cuadrar las cuentas y el presupuesto del Ayuntamiento de Benarmadena. Porque si no, no les salía. Y al final pues han dicho bueno, pues vamos a vender estos solares que por aquí ya cuadramos por aquí por el otro lado. Pero yo quisiera saber si ustedes el año pasado vendieron esa parcela por los 400.000 euros. Y qué parcela es a la que se refiere este año por la venta de 1.161.000 euros. Pues la parte de gasto, para ser lo más breve posible, y como ha dicho el señor Lara, la verdad que esto es un tema bastante farragoso, que es cansino un poco para los espectadores o para muchas veces las personas que estamos aquí presentes. Pero la verdad que es un tema bastante importante y uno de los más importantes de Benarmadena, porque es donde el equipo de Gobierno plasma la ciudad y el modelo de ciudad que quiere llevar a cabo. Y yo realmente con la explicación que me ha dado el señor Arroyo, la verdad que no tengo ni idea de dónde va Benarmadena ni lo que quieren ustedes para Benarmadena. Es que no me he enterado de nada. La verdad, qué modelo de ciudad y dónde están las prioridades de este equipo de Gobierno para Benarmadena. Pero bueno, nosotros detallamos aquí lo que hemos visto y así pues hacemos las alegaciones en este caso, ¿no? Para ser lo más breve posible, hay muchas partidas que se mantienen o se suben tímidamente, por lo que vamos a resaltar las más relevantes que hemos podido apreciar. Las playas, una vez más, la gran olvidada. Porque las inversiones, otra vez, como ha dicho el señor Lara, es verdad que el capítulo 1 de personal se incluye, pero realmente lo que son las inversiones reales de las playas, otra vez se disminuye. Por lo tanto, es que esto es una aberración, porque es que nuestro municipio, el principal reclamo que tiene Benarmadena es el puerto deportivo, pero es que son las playas de Benarmadena. Es que la gran mayoría de turistas que nos visitan y después se llenan la boca diciendo que han venido tantísimas personas a venir, es que el principal reclamo turístico de Benarmadena son las playas. Yo creo que se debería hacer un esfuerzo mucho mayor para las playas, pero no de este equipo de gobierno, sino de todos los que vengan. En la partida de tratamientos por el RSU, por parte de la Mancomunidad de municipios, vemos una partida. El año pasado la contemplaron a cero y este año una partida de 109.000. Pero esto supone un gasto, este servicio para el ayuntamiento supone más de un millón de euros. ¿Cómo van a hacer el ayuntamiento de Benarmadena para pagar el servicio a la Mancomunidad? No lo entiendo. Es que el año pasado directamente la eliminaron, la pusieron a cero. Por lo tanto, y este año ponen 109.000 euros. Por lo que le preguntamos, ¿ustedes no tienen pensado pagarle a la Mancomunidad de municipios por el servicio que le presta el tratamiento de RSU a este ayuntamiento? Y una cosa muy importante que hizo el Partido Popular cuando estuvo gobernado este ayuntamiento fue llegar a acuerdos con distintos organismos que le adeudaban dinero, ¿no? Y el Partido Popular hizo acuerdos que estuvo cumpliendo rigurosamente, tanto con la Junta de Andalucía, con la Diputación y con Mancomunidad. Pero es que ustedes, esos acuerdos, por lo que plasman en los presupuestos, y yo me baso a estos presupuestos, ustedes ni tienen intención de cumplir ningún plan de pago ni de pagar el servicio que le siguen prestando, que es todavía más aberrante, ¿no? En las partidas sociales. La asistencia social primaria el año pasado la bajaron un 46% y este año mantienen esa bajada. La partida de promoción social la bajaron el año pasado un 88% y este año la sube un 66%. Nos complace ver que la sube, pero sigue siendo inferior a lo que presupuestó el Partido Popular. La partida de asistencia a personas dependientes el año pasado. El año pasado la bajaron un 18% y este año la suben un 18%. Nos complace otra vez más. Ve que la equiparan. El señor alcalde alegó en este caso que era porque era para ajustar a la realidad y las necesidades de Benalmádena. Oye, pues parece ser que las necesidades son las que contempló el Partido Popular, no el pentapartito. Estas tres partidas que acabo de mencionar son las más sensibles de este presupuesto, ya que cubren muchas necesidades básicas de las personas más vulnerables de Benalmádena. Y el señor Navas y su pentapartito demostró el año pasado que esto no le importaba nada. Por lo tanto, ustedes no estáis legitimados para darnos lecciones de nada en el tema social. A los señores de Podemos, a ustedes que van… Bueno, pues me refiero a ustedes con el tema del rescate ciudadano. Simplemente decirles que es verdad que hay una partida que se consigna con el tema del rescate subciudadanos, la oficina del rescate subciudadanos. Pero ¿saben ustedes, señores, que Podemos, la partida de la oficina del rescate ciudadano supone el 0,00000097% del presupuesto de este ayuntamiento? Este ayuntamiento gasta más en cualquier actividad sin importancia que en la oficina del rescate ciudadano. Yo creo que debería hacer un poco de hincapié para… ¿Cuánto había antes del rescate ciudadano? Por favor, señora García. En la partida de fomento del empleo… Por favor, señora García, luego tendrá usted su turno para responderle. Vamos a mantener el orden, por favor. Es que no existía Podemos exactamente. Pero 0,00, gran labor. Por favor, bajan el 66%. La partida de escuela de taller de Benamplea de 2.0 directamente la eliminan. Las partidas que suben, Parque y Jardines, pues la verdad que nos congratula otra vez más ver que suben las partidas de Parque y Jardines, después de la que tienen liada. Participación ciudadana, protección civil, alumbrado público. Nos alegramos por ello, por todas estas partidas que suben. Pero hacer hincapié y recordar, señor alcalde, que esta partida, usted le dijo a los ciudadanos, en esta que vamos a concluir ahora, en infinidad de veces dijo el señor alcalde que este pentapartito no le iba a costar más a los ciudadanos de Benarmadena que el Gobierno anterior. Pero usted sabía que eso no era verdad. Y este equipo de Gobierno, yo lo digo porque es que él se jactaba hasta la sociedad de decir que no le iba a costar más. Este equipo de Gobierno le cuesta más a los benarmadenses 80.362 euros que el Partido Popular. Viene bien recordar sus palabras, simplemente para detallarlo, que eso es lo que está en el presupuesto municipal, porque lo demás son palabras. Pero la realidad es que ustedes han consignado 80.000 euros más que el equipo de Gobierno anterior. Este año, por segundo año consecutivo, le pregunto al señor Nava y al señor Rodríguez lo que proponían ellos los presupuestos del 2015. Y se los sigo preguntando, porque, claro, ustedes lo proponían con mucho ímpetu y ahora tienen la oportunidad de aplicar esas políticas que ustedes decían que había que implantar. Y les leo literalmente el acta de lo que ustedes decían en el año 2015. Y requerían al Partido Popular estas partidas. 500.000 euros al fomento cooperativa de jóvenes. 300.000 euros para combatir la pobreza energética y la exclusión social. Un millón y medio para un plan de empleo. 500.000 euros para subvencionar IBI, basura e IAE para la hostelería no estacionaria. 500.000 euros para ayudar al pequeño comercio. 200.000 euros para las clubes infantiles. Les vuelvo a preguntar, por segundo año consecutivo, ahora al alcalde y ahora al concejal, señor Rodríguez, en el equipo de Gobierno, que dónde se encuentran esas partidas para el ejercicio 2017. O si, por lo contrario, lo están dejando para el último año. Es mi pregunta. Le pregunto al señor alcalde que insistía tanto, y ahí están las actas, porque no me lo invento yo, sino que están ahí las actas anteriores, que por qué no se gastaban el superávit, el superávit que está este año en todas las partidas que se han mencionado, porque ahí está el superávit. Este año, según las cuentas y el presupuesto que ustedes presentan, también hay un superávit. Y usted, señor alcalde, nos preguntaba que por qué no se gastaban ese superávit del presupuesto de este año en todas estas partidas que hemos mencionado. Pero nosotros no vamos a hacer esa pregunta. No vamos a hacer esa pregunta, porque eso demuestra el gran desconocimiento que ustedes tenían al respecto. Por eso nosotros nos preguntamos dónde va ese superávit. Porque usted claramente demostró allí ese día y lo decía continuamente, porque es que encima que lo repetía, lo repetía, iba a una rueda de prensa y decía que esos 10 millones de euros hay que destinarlo en un plan de empleo, 500.000 euros para ayudar a no sé quién. Oiga, nosotros no vamos a preguntar esa pregunta porque sabemos cuál es la situación real de este ayuntamiento. Y eso demostraba o que ustedes querían engañar a los ciudadanos o desconocimiento, o una o la otra. Y las dos son malas. Por lo tanto, sigo ya para ir concluyendo las bases de ejecución. Las bases de ejecución. La 2.1.16, la recepción de documentos de tramitación de documentos contables. Y les voy a leer el punto que ha incluido nuevo este año, y lo digo como una advertencia simplemente, pero para que lo tengan en conocimiento todos los concejales, que dice que los documentos contables del presupuesto de gastos referentes a contratos menores, exclusivamente en las fases de retención de crédito y la autorización de gastos a que contenga imputación presupuestaria a cargo del ejercicio corriente, debidamente confeccionado y acompañado de las correspondientes justificaciones, tendrán como fecha límite de entrada a intervención municipal el 10 de noviembre. ¿Qué significa esto? Que si ustedes encargan o ejercen algún gasto, si es después del 10 de noviembre, el proveedor no va a poder tramitar la documentación en la intervención municipal. Por lo tanto, ese proveedor se las va a ver negras para cobrar. Y eso es que lo tengan ustedes en consecuencia, que esto está aquí puesto en las bases de ejecución. Es decir, a partir del 10 de noviembre, personas que no tengan la retención de crédito para el gasto que ustedes encarguen, ese proveedor no va a poder cobrar su factura, porque después tendrá que pasar a un reconocimiento extrajudicial de crédito, habrá que hacerlo otro año. Es decir, ese proveedor se las va a ver, se las va a desear. Por lo digo, que tienen dos meses de este año menos para poder gastar en gastos corrientes. Y es una advertencia que le hacemos nosotros desde el Partido Popular. La base 2.24, donde la concesión de ayudas a los ciudadanos de Benalmádena para paliar dificultades económicas. El llamado Arecri, me parece que ustedes le han nombrado este año a la subvención que se llevan dando históricamente aquí en Benalmádena. Lo primero que el nombre nos llama un poco la atención, porque dice que es para paliar dificultades económicas. Y esta subvención no se da por los rendimientos del trabajo ni por la declaración de la renta, simplemente en base al valor catastral que tenga esa propiedad. Oye, tú puedes tener una propiedad de 70.000 euros, pero a lo mejor esa persona no tiene dificultades económicas, porque realmente esto se da indiscriminadamente, no según la renta, sino simplemente en función a la vivienda que tenga. A lo mejor la vivienda era de su madre y lo ha heredado. Realmente no se está fijando en la declaración de la renta de esa persona. Por lo tanto, creemos que el nombre no es un poco adecuado a lo que se dice. Y, sobre todo, a lo mejor se le está dando a personas que tampoco tienen dificultades económicas. Simplemente esto se da a las personas que están empadronadas, porque se supone que esto es una ciudad turística, tenemos que tener servicios de cara al verano, porque también nos da más participación e ingresos del Estado a través de la nación por tener más personas empadronadas. Es decir, Benarmadena tiene unos beneficios por tener más empadronados, pero no para paliar dificultades económicas de las familias. Es que esto parece como que en Benarmadena viven todos los pobres de la Costa del Sol. Pero bueno, sin valor a su renta. El señor alcalde y su grupo va a castigar por segundo año consecutivo a todos los benarmadenses con una subida de impuestos en el IBI y la basura, con respecto a lo que se pagaba en el Gobierno de la época del Partido Popular. Esta subida de impuestos se va a traducir a la gran mayoría de ciudadanos en un 9%, porque la masa va a pagar un 9% más en IBI y un 5% más en basura que lo que pagaban con el Partido Popular. Y eso es una realidad. Y yo digo como el señor Juan Antonio Lara. Ahora mismo estamos aquí debatiendo, pero la gente después en la calle, después le echarán las culpas a Montoro, que es el culpable de todos los males del mundo mundial, que respecto a lo que se pagaba con el Gobierno del Partido Popular. Pero es que lo que más nos preocupa es que lo peor de todo es que dice que esta subida de impuestos es ilegal. Es que es ilegal. Por lo tanto, ustedes comprenderán que encima que suben los impuestos digan que es ilegal. Y le leo literalmente lo que dice el informe. Entendiendo esta intervención que la ayuda municipal o subvenciones cuyas bases reguladoras se requieren incluir en las bases de ejecución del presupuesto no pueden calificarse como legal. En tanto en cuanto por las normas de aplicación, así como jurisprudencia aplicable. Señores concejales, los señores que aprueben estas bases de ejecución, que sepan que esto no es legal. Y no lo digo yo. Lo dice el informe. Por lo tanto, esto queda aquí. Y es la primera vez en la historia que se quiere incluir esto en las bases de ejecución. ¿Vale? Porque aquí históricamente se han dado estas subvenciones y no ha habido ningún tipo de problema. Pero la verdad que encontrarse eso aquí, evidentemente nosotros como equipo de la oposición, hombre, nos vemos muy cuerdo que nosotros votemos esto que han elaborado ustedes. Pues, por lo tanto, este Gobierno sigue siendo más caro. Lo digo otra vez por lo que decía el señor alcalde. Este equipo de Gobierno no va a suponerle más dinero a los venalmadenses. Pues, aparte de los sueldos, también le parece mucho más caro porque es que han vuelto a subir los impuestos por segundo año consecutivo. Por lo tanto, este equipo de Gobierno le sale no mucho más caro, muchísimo más caro que los anteriores. Pero lo que es más aberrante de todo es el informe que, bueno, pues tiene aquí la intervención como una parte que he estado nombrando. Pero la verdad que hay muchísimas cosas que aquí son cuestionables. Son cuestionables. La verdad que no hace falta repetirlo todo. Simplemente todos los que estamos aquí tenemos este informe, lo podemos leer. Pero aquí hay muchísimas advertencias, muchísimas advertencias que dicen que, bueno, pues que se concluye hasta el control del gasto, pues que hay brechas de riesgo, porque la limitación pues ya cada vez se la van saltando más. Pues la verdad que los mecanismos de control del gasto pues cada vez se lo van saltando más. Esa es la transparencia que decía el equipo de Gobierno que tenía. De repente pasa de 3.000 euros pasan a 5.000 para poder tener más libertad en los gastos corrientes en contratar, sin control alguno para los ciudadanos. Y esto es una realidad. Esto está aquí. Es verdad que una cosa es lo que se hable en la calle. Bueno, yo puedo venir aquí y decir yo soy muy transparente. Pero es que esta es la realidad. Esta es la realidad. Para ser muy transparente hay que plasmarlo aquí. Y ustedes no son más transparentes, porque ustedes están cargándose muchos controles de transparencia. Y no lo digo yo, están aquí. Por lo tanto, todo lo expuesto, yo creo que el Partido Popular lo que solicita, evidentemente no vamos a votar a favor de un presupuesto que tiene reparos de legalidad y vamos a pedir que se quede en mesa. Y si no es así, evidentemente, pues nuestro sentido de voto, no hace falta decir más, será en contra, pues por los reparos de legalidad, por parte de intervención, por la eliminación del control del gasto, por la subida de impuestos por segundo año consecutivo, pues evidentemente tampoco vemos un modelo de ciudad, no vemos a dónde quieren ir y a nosotros no nos queda claro. Simplemente, pues seguir para adelante, pues ya está, a ver si llegamos al 2019 y otra vez son las elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Muriel. Señora Cortés, ¿quería usted añadir algo? Sí, vamos a empezar por eso, sí. Pues le dejo la palabra. Sí, buenos días. Yo simplemente intervenir un poco en las consideraciones que se han hecho a la partida de playas. Ambos grupos, tanto Vecinos por Venomadena como el Partido Popular, se han fijado únicas y exclusivamente en una partida que casi que se ha anulado, que es de otras inversiones, pero no han reparado, por ejemplo, en el aumento considerable que se ha hecho de la partida de socorrismo. Vamos a tener las playas muchísimo más seguras que hasta la fecha. De hecho, el aumento ha sido de 179.000 y pico euros a 500.000 euros. O sea, estamos hablando de una partida de un incremento de más de 320.000 euros que vamos a invertir en seguridad en las playas. No solamente en seguridad, vamos a tener muchísimos más socorristas en las playas, van a ser mucho más seguras. Y no solamente esta partida, también la partida de limpieza de playas, ha habido un aumento de más de 139.000 euros que vamos a invertir en la limpieza de playas. ¿Eso no es mirar por las playas? Pues yo creo que sí. No solamente en esas dos partidas, sino que, además, prácticamente en la totalidad del resto de las partidas, en su mayoría están aumentadas porque tenemos previsto algunas actuaciones, como son la remodelación, por ejemplo, de la entrada a la playa de Torre Bermeja, un acceso a la playa de discapacitados que, la verdad, está en un estado lamentable. Y tenemos ya previsto un proyecto de remodelación de ese acceso, sobre todo para personas con movilidad reducida. Además de la remodelación o la ordenación de un par de aparcamientos en las zonas de acceso de otras dos playas, tenemos previsto varias campañas medioambientales, en concreto cinco, que son los que nos exigen las banderas azules, cinco campañas importantes medioambientales. Tenemos previsto también la compra, ha aumentado la partida de compra en playas para, bueno, para el tema de socorrismo, para… Queremos reparar algunos de los baños que están en la playa. Concretamente vamos a empezar por Fuente de la Salud, que lleva años que prácticamente no se puede ni entrar. Entonces, el resto de las partidas, en su mayoría, han sido incrementadas, pero en eso no se ha reparado ni en la partida de socorrismo tan importante como es tener las playas seguras. En eso no se ha reparado por parte de ninguno de los dos grupos de la oposición. Nada más. Gracias, sena Cortés. Señor García, por favor. Buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar decir que el objetivo de los ayuntamientos, los del cambio, es reducir la deuda y aumentar el gasto social. En las principales ciudades de España, Barcelona, Madrid y Cádiz, por ejemplo, hemos demostrado que sí se puede. Hace diez meses que Costa del Sol Si Puede entró a formar parte de este equipo de gobierno y tengo que decir que es un orgullo haber trabajado en estos presupuestos con los compañeros de la corporación y, sobre todo, especialmente con los compañeros de Izquierda Unida. Entre el techo de gasto legal, pero lo inmoral que asfixia a los ayuntamientos y el suelo de las cláusulas abusivas de los bancos está la dignidad de la gente. Por eso hemos abierto una brecha por la cual se cuela el cambio. Vemos que se han aumentado partidas muy importantes para nosotros, como por ejemplo la partida destinada a las ayudas del alquiler. Ante el señor Muriel, dice que la partida para la oficina de rescate ciudadano en minúscula sabe por qué. Se debe a que nosotros la metodología de trabajo directamente viene de la experiencia de las plataformas ciudadanas y están acostumbradas a tener muy poco gasto, casi cero. Por eso nuestra partida para la oficina de rescate ciudadano es tan minúscula. Pero, sin embargo, las ayudas del alquiler, la cual tú no haces referencia porque no te interesa, se duplican hasta 200.000 euros. ¿Sabes cuál era la partida de ayudas al alquiler con fondos propios municipales? En el periodo que ustedes gobernaban, el periodo más duro de la crisis, cuando más desahucios había y cuando las familias de Benalmádena perdían más empleo, la partida destinada a eso era cero. Pero, además, hay una cosa más grave. Además, hay una cosa muchísimo más grave. Benalmádena cuenta con un parque de viviendas sociales municipales de 194 viviendas. Y hay que añadir 30 más de la Junta de Andalucía. ¿Me pueden explicar ustedes por qué en ese periodo tan grave, donde la gente estaba tan necesitada, no revisasteis los contratos de alquiler para que las familias, que a lo mejor muchas de ellas, pues ya tenían ingresos suficientes, abandonaran esas viviendas y las disfrutaran quienes realmente las necesitaban? No hicisteis absolutamente nada. Mirasteis para otro lado ante las necesidades de la gente. Por eso, nosotros no venimos aquí a dar ejemplo de nada. Podemos existe porque vosotros no supisteis gestionar. El gobierno del Partido Popular, también del PSOE, pero fundamentalmente del Partido Popular, es el causante del sufrimiento de nuestra gente. Por eso surge Podemos. Y os queda, os queda para largo. También estamos muy orgullosos de que se amplíe la caja fija de servicios sociales hasta los 60.000 euros. Tampoco habéis nombrado eso, ¿verdad? Porque tampoco os interesa. Vosotros… El problema fundamental… Por favor. Antes hemos escuchado atentamente a todos los compañeros que han intervenido y he perdido respeto desde este lado del pleno. Ahora les pido respeto a ustedes, que estén interviniendo los compañeros. Continúe, señor García. La diferencia fundamental es que nosotros trabajamos para una gente y vosotros para otra. Y eso yo creo que queda ya palpable. Y no hay más que decir. ¿Me entiendes? Vosotros trabajáis para los de arriba y nosotros para los de abajo. Una de las partidas de las que nos sentimos bastante orgullosos, porque además parte de una iniciativa de nuestros mayores, es la partida destinada a los huertos urbanos. Tampoco habéis hecho referencia, ¿verdad? Porque tampoco os interesa. Bueno, pues 48.000 euros para huertos urbanos. Y es una partida directamente de nuestros mayores. Muchos están aquí presentes. Muy orgullosos de eso. También muy orgullosos del aumento significativo de la cultura que por cierto ha dado un salto bastante cualitativo en Benalmádena. Vosotros cerráis la Casa de la Cultura. Nosotros la abrimos y aumentamos en los presupuestos las partidas destinadas para la cultura. Inversiones de las que nos sentimos también muy orgullosos. Inversiones en la modernización de los puestos de trabajo en equipo, que redundarán en la mejora del servicio al ciudadano y en la Administración electrónica, que pondrá fin de una vez al oscurantismo administrativo de todos estos años. En cierta medida, estos presupuestos también son unos presupuestos participativos. El portal de participación ciudadana, pues, próximamente será una realidad. Y los ciudadanos podrán elegir y determinar qué prioridades o incluso proponer, incluso proponer con carácter vinculante al equipo de Gobierno muchas de sus propuestas. Eso será una realidad en Benalmádena. Y no ha sido por la gestión del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señora… Le toca al señor Almedo. Ya le dejo la palabra. Señor Almedo, por favor. Buenos días. Yo simplemente quiero hacer unas puntualizaciones al señor Lara respecto al análisis que ha hecho del presupuesto de personal. Ya en la Comisión Económico-Administrativa les dije, no creía necesario tener que repetirlo, que el presupuesto de personal no ha podido llevarse a cabo tal y como lo habíamos trabajado, puesto que por la no aprobación de la Ley de Presupuestos Generales no hemos podido hacer una modificación de plantilla ni de catálogo de puestos. Aún así, le digo, señor Lara, simplemente a nota informativa, que cuando viene una sentencia judicial de cualquier trabajador no se paga del capítulo 1, se paga de contingencias. Por lo tanto, dentro de esos 368.000 euros, gracias a Dios, porque si no, no llegaría, no se encuentra ninguna de las sentencias que se tiene que pagar. También le recuerdo que hemos tenido que abonar 30.000 euros de un trabajador que ganó otro juicio, que en este mismo año hemos pagado todas las pagas extra que tenía pendiente el ayuntamiento. O sea, algo que creo que hemos demostrado es que todo lo que deba el ayuntamiento y más cara a sus propios trabajadores, hacemos lo imposible por abonarlo. No lo dude, por favor. Luego, respecto al tema de los 368.000 euros, le voy a decir. Esos 368.000 euros, como ya dije en la comisión, han sido puestas dentro de gratificaciones, porque a día de hoy no se pueden repartir, puesto que no se puede hacer una modificación del catálogo de puestos ni de la plantilla. Pero si van a publicarse una oferta pública de empleo y unas promociones internas, que para poder llevarse a cabo tiene que estar reflejado en estos dos conceptos del presupuesto. Lo único que hemos podido hacer es, en acuerdo con el interventor, preveyendo un poco el gasto y el cambio entre el salario normal y lo que, si los propios trabajadores quieren presentarse a esa promoción interna, tuvieran esa diferencia de específico, hay que preverlo. Si no se prevé, luego no vale de nada poder hacerlo. Entonces, es lo que se ha hecho, acumularlo ahí y cuando ya podamos traer el presupuesto totalmente reformado y como se quiere llevar a cabo, ya verá usted las partes donde corresponden esos 368.000 euros. Se quiere hacer una profesionalización de servicio operativo, esto conlleva que gente que está de operario pase a oficial, por lo tanto, tengo que ver ese presupuesto, ese pequeño presupuesto, cambio de coeficiente del específico, hay que enfocarlo para eso. No es ningún tipo de aumento en horas extra, que yo sabía que al final se iba a utilizar, pero bueno, no es ningún tipo de aumento ni en gratificación, es simplemente ahora mismo el tener previsto ese dinero para poder reorganizarlo cuando me lo permita la ley de presupuestos. Luego había otra vena emplea, perdón, señor Muriel. No, antes con usted. El tema de fomento de empleo. Nosotros, como ya dijimos también anteriormente, los planes de empleo los hemos podido enfocar en esos 955.000 euros que se encuentran en el suplemento de crédito de inversiones, en obras de administración. En ahí, con esos 955.000 euros es con lo que queremos dar trabajo a los desempleados del municipio, haciendo obras por administración. ¿Por qué hemos puesto plan de empleo dentro del capítulo uno? Porque algo… previsión, iba a decir, pero vamos, por previsión. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nosotros podemos cargar en ese plan de empleo un capital, de manera que nos autorice el señor interventor, y a lo mejor sacar otro plan de empleo de comercio o sacar otro plan de empleo. Porque, gracias a que hoy en día, tenemos muchas subvenciones, podemos acceder a más subvenciones de las que se podía, porque hay tres personas destinadas a esto y estamos sacando muchas subvenciones. Hay planes de empleo por comercio. Entonces, siempre que dejemos abierta esa posibilidad, podremos hacerlo. Mientras que si esa posibilidad no existiera, sí que no podríamos ejecutarlo. Señor Muriel, Benamplea 2.0 ya no existe. Muchas gracias, señor Almeida. Señora Galán, por favor. Bueno, pues, como veníamos diciendo en años anteriores, una vez más debatimos unos presupuestos que ponen en evidencia cómo nos afectan las políticas que ha realizado el Partido Popular en la última legislatura y en la que, entre otras cosas, ha pretendido acabar con la capacidad de los ayuntamientos para decidir sobre cómo administrar sus propios recursos. Nos preguntamos dónde queda la autonomía municipal proclamada en la Constitución y que ustedes, el Partido Popular, tanto celebra el día 6 de diciembre, pero que incumple el resto del año. Y sí, señor Muriel, el señor Montoro no sabe cómo cuadrar las cuentas del Estado. ¿Y sabe cómo pretende hacerlo? Pues, a través de los ayuntamientos, de recortar y de recortar en los ayuntamientos. Pero, mire, hablando, señora Cifrián, haga el favor de estar callada cuando alguien está hablando, por favor. Mire, una cosa es controlar el gasto, plantear mecanismos que eviten el despilfarro y otras cosas mucho peores que han ocurrido en los ayuntamientos de este país, incluido el de Benalmádena. Y otra cuestión es impedir que un ayuntamiento pueda aprobar libremente unos presupuestos en función de sus ingresos y que pueda plantear como Administración más cercana a la ciudadanía soluciones a los problemas más graves que afectan directamente a los vecinos y a los vecinas de nuestro municipio. Somos conscientes de que vivimos tiempos difíciles y que, por mucho que algunos se empeñen del Partido Popular en repetirnos que la situación va maravillosamente, la verdad es que las cosas no han mejorado para la inmensa mayoría de la población. Por eso, precisamente y por eso, el ayuntamiento tiene que ser ejemplo y referente de la voluntad de austeridad y de eficacia en el gasto. Pero también tenemos que ser referentes de quienes menos culpa han tenido de la crisis que tienen que ser los que menos la sufran. Y por este motivo, vamos a tratar que estos presupuestos sirvan para conseguir en lo posible disminuir las consecuencias de la crisis. Pero no podemos dejar de criticar el vernos obligados a aprobar un presupuesto con un superávit de 8 millones de euros. Efectivamente, lo seguimos criticando. Y ustedes, cuando estaban gobernando, callaban y no decían nada del superávit porque dejaban muy claro cuáles eran las políticas del Partido Popular, que era la de ahogar a los ayuntamientos. Y por eso nos obligan a mantener 8 millones de euros que podrían servir para paliar muchos de los problemas que padecen nuestros vecinos y nuestras vecinas. Pero, sin embargo, las políticas del Partido Popular nos obligan a mantener 8 millones de euros de superávit. No es justo y no es moral que la legislación nos obliga a tener unas cuentas municipales con superávit. Por eso queremos dejar claro, para que no vayamos a equívoco, que nuestra voluntad no es endeudar a nuestro municipio, pero tampoco mantener el superávit, sino afrontar inversiones que mejoren las condiciones de vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Pero, como hemos dicho, la legislación antimunicipalista del Partido Popular nos impide hoy aprobar los presupuestos que realmente nos gustaría hoy presentar. Con una mayor incidencia en las necesidades que padecen la mayoría de la población. Y, aunque dicho esto, queremos también mostrar una mayor satisfacción en la aprobación de los presupuestos de este año con respecto a los de años anteriores. Como todos ustedes conocen, el presupuesto que aprobamos para el año 2016 no fue definitivo, ya que tras la liquidación de 2015 y tras cumplir rígidas y excesivas normas que nos imponen desde el Gobierno central, pudimos incorporar al presupuesto de 2016 la cantidad de 14.500.000 euros, de los cuales hemos dedicado el 30% a reducir la deuda a largo plazo. Y hay 10 millones de euros que vamos a utilizar para invertir en nuestro pueblo en aquellas cosas más necesarias para nuestro municipio. Y, aunque no me voy a detener, porque eso ya lo hicimos en el Pleno de Aprobación del Suplemento de Crédito, sí quiero hacer hincapié en dos elementos fundamentales. Uno, que en las inversiones en obras externas, por importe de 5 millones de euros, además de generar infraestructuras necesarias para Benalmádenas, van a acarrear y a generar un número importante de puestos de trabajo. Las obras por la Administración, además que suponen un millón de euros, además, como decía mi compañera Beatriz, del efecto que va a verse rápidamente en nuestro municipio por esa obra acometida, sobre todo lo que va a generar el mayor plan de empleo que se ha acometido en nuestro municipio. El mayor plan de empleo. Y este equipo de Gobierno va a seguir trabajando para repetir de nuevo en 2017 la incorporación al presupuesto del remanente del año anterior, que ya prevemos va a ser positivo y por un importe interesante que nos permitirá seguir avanzando en inversiones necesarias para los ciudadanos de nuestro municipio. Mire, no quería entrar mucho a detallar en el tema de las inversiones, pero, señor Lara, efectivamente, hay que tener en cuenta todo lo que se va a invertir en este municipio. Y en educación se van a invertir haciendo obras para los colegios con estos 10.200.000 euros, más los 45.000 euros que ya aparecen en nuestro presupuesto de 2017. Pero es que, además, tenemos la posibilidad de hacer múltiples actividades educativas con los centros escolares. Nosotros no tenemos obligación de hacer ninguna obra en los institutos ni el mantenimiento de los institutos, solo de los centros de educación primaria. Y este año también, para nuestras guarderías municipales, vamos a hacer un gasto importante en la mejora de todo lo que supone nuestra guardería municipal. En cuanto a los yacimientos arqueológicos, es verdad, hemos puesto una cifra mínima, para mí insuficiente, pero algo que no se había puesto nunca. Son 10.000 euros. Pues, mire, 10.000 euros que tenemos. Y sí aparecen, sí aparecen puestos en otra partida, que le puedo decir que es la 3340 y dentro de esto la 22799. Encontrará 10.000 euros dedicados a los yacimientos arqueológicos, que junto con los medios que tenemos dentro de los servicios operativos, ya están limpiando Benal Roma. Y, además, hemos puesto un interés particular en que, si se nos concedieran los fondos FEDER, tenemos un millón de euros destinados a poner en valor todos los yacimientos arqueológicos de Benal Madena, cosa que aquí nunca, jamás se ha hecho nada. Yo sé que usted se alegra. Entrando ya al detalle de lo que aprobamos aquí hoy, tenemos que decir que estos presupuestos van a ser un instrumento útil. Insuficiente, estoy de acuerdo, todo es insuficiente para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, pero va a ser un instrumento útil. Y estos presupuestos van a atender situaciones de emergencia social. Y, sin tener en cuenta los recursos humanos dedicados a cada una de las áreas dedicadas a la atención social, que son muchos y ustedes lo saben, el gasto corriente, incluido en los capítulos 2 y 4, es muy importante. Hay un millón 140.000 euros para la asistencia a dependientes, 550.000 euros a vivienda, 620.000 euros a acción social, 150.000 euros al fomento de empleo, más todo el plan de empleo que va dentro de esos dinero que se va a gastar en las inversiones para Benal Madena y 175.000 euros relativo a la salud. Dedica también en gastos y transferencias corrientes una importante cifra de un millón 140.000 euros al fomento de las actividades económicas del municipio, que antes tenían presupuestos irrisorios, que no queremos decir que no sea mejorable, pero eran irrisorios. Y ahora tenemos un millón 140.000 euros para turismo, comercio, transporte público y otras actividades sectoriales. Otro apartado importante con una apuesta decidida de este equipo de gobierno son las partidas de gastos y transferencias corrientes dedicadas a dar respuesta a las necesidades de desarrollo humano de la población, con un millón 100.000 en educación y cultura, un millón 150.000 en deporte, 900.000 en fiestas populares, 100.000 en juventud. Este grupo de actividades ha visto aumentado en un 25% del presupuesto del año anterior. Y a todo lo dicho anteriormente, hay que unir lo que supone el mayor gasto presupuestario, es decir, lo que vamos a dedicar al mantenimiento de las infraestructuras básicas del municipio y donde podemos resaltar los gastos corrientes en recogida de residuos sólidos con 6.900.000 euros, urbanismo, vías públicas y limpieza viaria con 4.250.000 euros, playas con 1.600.000 euros, parques y jardines con 3.400.000 euros. Que ya verá, señor Muriel, como le daremos respuesta por fin al problema de parques y jardines que heredamos de su corporación. Limpieza y edificios municipales, 1.790.000 euros. Seguridad y tráfico, 865.000 euros. Y la Administración General y órganos de Gobierno con 2.400.000 euros. Además de que dejamos en el presupuesto 9.175.000 euros para las subvenciones o ayudas a las personas que viven en nuestro municipio con el tema del IBI y de la basura doméstica y otras. Además, estos presupuestos, como decía mi compañero Enrique, tienen que ser aprobados junto con el compromiso público de que va a dar participación a la ciudadanía para su ejecución y para determinar las prioridades y la forma de gestionar los nuevos recursos. Nuestro voto, indudablemente, es el voto favorable en la medida que entendemos supone un paso en el buen camino y una posibilidad de mejorar la gestión municipal en favor de la mayoría, que es para la que gobierna este equipo de Gobierno, para la mayoría. Y, por último, quiero destacar la estabilidad de la acción de este Gobierno, la capacidad de entendernos y de plasmarlo en unos números difíciles, como ya decía al principio, pero, indudablemente, difíciles por la política antimunicipalista del señor Rajoy y del Partido Popular, efectivamente. Y son estos ya los segundos presupuestos que presentamos, pero presentaremos los siguientes y los siguientes, porque este es un Gobierno estable, que quiere darle estabilidad a la acción de Gobierno y al quehacer de un municipio que ha visto cinco gobiernos distintos en los últimos diez años. Estabilidad para planificar, estabilidad para ejecutar la planificación, estabilidad para defender nuestros intereses frente a otras Administraciones, estabilidad también para dignificar la vida política municipal, estabilidad, en definitiva, para darle continuidad a proyectos y modos de hacer las cosas que conecten con los anhelos de la mayoría de los banalmadenses. Muchas gracias, señora Galán. Señora Arroyo. Sí, bueno, un poquito por… Sí, para dar un poco de respuesta a lo que ha comentado el señor Lara y el señor Muriel, aunque algunas de las cuestiones que planteaban, creo que mis compañeros ya algunas de esas partidas les han comentado cómo va. Yo, señor Lara, me surgen algunas dudas que creo que no sé si es lo correcto o no es lo correcto, porque usted plantea las comparativas. Me ha dicho que se lo iba a decir. Yo no pensaba decir nada, pero ahora sí se lo voy a decir por una razón muy simple. Si usted me tira de liquidación de un presupuesto sin contemplar la parte de liquidación del siguiente y el presupuesto anterior, nos podemos encontrar con desfases como usted ha encontrado en el tema de basura y jardines. ¿Por qué? Porque dentro de la liquidación del 2015 ha encontrado usted una serie de facturas abonadas también del último trimestre del 2014. Ese es el desfase que fundamentalmente se produce en esas dos partidas. Por eso le digo que al tirar así nos podemos encontrar situaciones de confusión, que vamos, simplemente por aclararlo y que también en algunos pasos va a suceder incluso con las partidas de ingresos. El desajuste que dice usted de los ingresos muchas veces no lo vamos a encontrar en presupuestos siguientes, porque como usted sabe, muchos de los recibos no abonados se pasan a la vía ejecutiva, que la vía ejecutiva no se soluciona en ese ejercicio. Normalmente se soluciona en ejercicios siguientes. El desfase es menor del que usted calcula. Y a mí una de las cosas que me deja un poco sorprendido, porque yo creo que este tema, ya lo hemos hablado muchas veces, es el tema de las enajenaciones. Usted sabe que Balmoral la única solución es venderlo. Balmoral no hay posibilidad ninguna de utilizarlo como un aparcamiento público, por las zonas de rodadura. Recuerda que hemos visto informe. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Porque al ayuntamiento, ¿qué servicio le da? Lo único que le da es un gasto. Y un gasto enorme, porque usted ya sabe todos los problemas que tiene ese edificio. Lo lógico es que, habiendo demanda, como hay por parte de los vecinos, de adquisición de esos aparcamientos, yo creo que lo lógico es que lo vendamos, porque es que no tiene otro uso. Si se le pudiera dar algún uso, como usted dice, no enajenemos suelo público. Pero vamos a ver, de todas formas, usted sabe perfectamente que estas enajenaciones que se producen, el dinero que se ingresa solo se puede reinvertir en patrimonio. Y, de hecho, dentro de las bases de ejecución va a algunas de las posibles inversiones que se haría con ese capital. Luego, teníamos… Cuando hablaba del tema de fomento de empleo, yo tenía aquí también apuntado el tema, pero claro, creo que ya la compañera le ha contestado que parte de lo que iba a fomento de empleo hemos considerado que dentro del suplemento de crédito que se hizo hay una partida de casi un millón de euros, que es la que de alguna forma, creo que se lo ha explicado mi compañera, cubriría el posible déficit que usted encontrara dentro de esa partida. Otra cosilla que yo no sé a qué se refería era los ingresos extraordinarios, que usted me dice que gracias a los ingresos extraordinarios es con lo que estamos cubriendo el presupuesto. No sé a qué se refería en particular, pero bueno. En cuanto a los temas de la bajada que se produce, me parece que decía, en gestión de deudas, es que ahí, si usted se ha dado cuenta, la partida que baja precisamente en su mayor parte, porque me parece que eran 175.000, que eran los intereses de demora, que no hace falta abonarlos ahora. Entonces, esa es la partida fundamental que baja. Me hablaba del tema de bonificar, que no podíamos hacer porque era una bonificación, pero en las bodas. Sí, pero usted sabe que en la ordenanza fiscal una bonificación no se puede hacer, pero el ayuntamiento, el ayuntamiento sí es libre de subvencionar… ¿Eh? No confunda usted los términos. Es que está mezclando términos. Está mezclando usted los términos. Estoy hablando de una ordenanza fiscal, no de las bases, y confunde esos términos y muchos otros que ahora pasaré a explicarle. De todas formas, no sé si voy recordando algo, se lo voy diciendo. Y, señor Muriel, mire, yo lo primero le voy a dar unas fechas, porque como le conozco sabía que iba a venir con esto. 17 de junio del 2010, aprobación inicial presupuesto 2010. 24 de febrero del 2011, aprobación inicial del presupuesto 2011. 12 del 12 del 2011, aprobación inicial del presupuesto 2012. 20 del 12 del 2012, aprobación inicial del presupuesto 2013. 21 del 3 del 2014, aprobación inicial del 2014. 2 del 1 del 2015, aprobación inicial del 2015. 15 del 2 del 2016, y aprobación del 16 y 14 del 2 del 17. Vamos a ver, que no saque usted pecho, que usted solo un año, de los que he dicho, usted sabe que el presupuesto del 2012, el que antes, antes se aprobó, lo aprobamos nosotros, el 12 del 12 del 2011. Entonces, no me saque pecho con eso. Y, sobre todo, es que las fechas las va mezclando, porque yo añadiría una fecha más, sin fecha, la aprobación del presupuesto general del Estado, que es el que nos está fastidiando y que no hayamos podido traer antes de este presupuesto. Y, además, creo que se ha traído usted el papel del año pasado. Las notas que tomó creo que son las del año pasado, porque no sirven, pero vamos, entonces es que no me escucha, señora. Mire, el año pasado me hizo la misma pregunta con el tema de los residuos de mancomunidad. Le dije, mire ese el epíbraje anterior, pone gestión de residuos sólidos urbanos. Gestión. Eso es lo que hace mancomunidad. Presupuesto de este año, 2.533.191. Del año pasado, sube sobre el del año pasado 216.460. No me mire la de abajo. O mire todas o no, o el vistazo se lo dé completo. Igual que en el tema que plantea usted de las multas, las multas que se ha hecho una previsión y ha subido esas multas. Quiero recordar, vamos, quiero recordar que me parece que fue en el 2000, no sé si fue en el 10 o en el presupuesto del 2011, pusieron ustedes dos millones de euros de multas. Revísenlo. Esos son reales. Los dos millones que pusieron ustedes no eran. En cuanto a las transferencias, usted está mezclando porque le acusa al alcalde de que está diciendo que si la Junta ha invertido, ha dejado de invertir. Oiga, las transferencias que hace la Junta, igual que las transferencias que hace el Estado, no son inversiones. Es lo que nos tienen que dar para el mantenimiento de servicios. Entonces, que no mezclemos las cosas. Bueno, pues eso es lo que está haciendo. Y de hecho, nosotros, como parece ser que nos acusan, no hemos dejado de pagar en ningún momento el acuerdo que llegaron a ustedes, ni con Man Comunidad, ni con Diputación. Se está pagando religiosamente lo que ustedes firmaron. Si es una deuda que tiene. Eso sí, le añado, hemos pagado todos los cánones de playas y costas que se dejaron sin pagar. Hemos pagado más de ocho millones de euros en resoluciones judiciales que algunas ya las tenían ustedes. Lógicamente, eso nos lleva a que nos encontremos con un desajuste. Y cuando habla usted, es que con el informe que hace el interventor, señor Muriel, compárelo con el del 2014 o con el del 2015, y usted aprobó esos presupuestos, y esos informes tenían todavía más pegas que el que tiene aquí. Y le digo lo mismo, que se ha traído el papel del año pasado, porque cuando habla de la subvención a los ciudadanos, él dice que ese nombre tan raro, ese nombre tan raro es el mismo que tenía el año pasado. Por eso le digo que es que yo no sé si se has confundido. Entonces, que tenemos que hacer una lectura completa para ir viendo a qué nos estamos refiriendo. Sobre el informe de intervención sobre la ayuda para el IBI. Me dice que es ilegal. ¿Qué hacemos? ¿Votamos y la quitamos, la subvención? ¿Y como esta no es ilegal? Ah, como estaba no era ilegal. Hombre, aclárese usted. Si antes era ilegal, ahora es ilegal. Si usted me dice que lo haga legal, lo que tengo que hacer es quitarla entera. No, vale. Pues entonces no se base usted en eso para decir lo que ha dicho. Porque la misma legalidad tenemos ahora que teníamos antes, que tenemos desde que se impone esa subvención. No sé, yo supongo. Porque como ha dicho muchas cosas que eran reiterativas y que yo creo que mis compañeros ya le han contestado. Estos son los puntos que yo tenía apuntado, más o menos. Muchas gracias, señor Arroyo. Procedemos a la votación. ¿No quieren ustedes otro turno de debate? ¿Eh? Abrimos un segundo. Yo también tengo alusiones. Suyas, además. Pues entonces solo va a intervenir usted, señor Muriel. Sí, señor Muriel, venga. Simplemente por las alusiones y concretar rápidamente. Referente al señor Enrique, que ha dicho lo de la caja fija de asuntos sociales, que se ha aumentado la partida. Pero yo le digo siempre también, como el señor Juan Antonio Lara, que no es lo que en la partida se asigne, sino es lo que se liquide. Porque después la partida esa se va reponiendo, la caja fija se va reponiendo. Aunque se ponga 50.000, ustedes pueden poner 50.000, pero después lo que liquiden. Lo que liquiden es lo que realmente después es el gasto efectivo. Y creo que estábamos muy por encima de lo que es actualmente. Y también en todas las políticas sociales estábamos muy por encima. En la época que estuvimos nosotros, que era, fue una época muchísimo peor que ahora. A pesar de la que la señora Galán dice que no, que estamos igual que hace cuatro años. Pero yo le digo que no, que no estamos igual que hace cuatro años. Porque hace cuatro años nos la vimos, nos lo deseamos, para pagar las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento de Benal Madera. Por lo tanto, igual no estamos. Dice que son presupuestos participativos. Yo creo que me gustaría saber si a los ciudadanos le habéis preguntado que le vaya a subir el IBI. A ver lo que le parece o que se va a recaudar más un 60% en sanciones de tráfico. Participen en eso y pregunten a ustedes, oiga, ¿queréis ustedes contribuir más en el IBI? A ver lo que contestan los ciudadanos. Porque yo creo que eso sería una buena acción participativa de todos los ciudadanos. A ver cómo saldría el sondeo. Me gustaría saberlo, ¿no? Y referente también a lo que ha dicho la señora Elena Galán, que dice que Montoro quiere cuadrar las cuentas nacionales a través de los ayuntamientos. Mire, señora, los ayuntamientos suponen el 2% o el 3% del PIB nacional. Eso yo creo que con el 2% del PIB nacional, cuadrar las cuentas nacionales lo veo un poquito alejado. Pero es que usted se contradice diciendo, es que en los ayuntamientos había muchos desmanes y había mucho descontrol, porque había muchos políticos que han hecho barbaridades. Oiga, pues entonces habrá que poner mecanismos de control para que no repitamos ese error. Digo yo, no, es que se contradice. Oiga, o ponemos mecanismos de control para… No, nos gastamos 200 millones de euros que no tenemos y después pedimos prestado y lo refinanciamos y lo refinanciamos. Entonces, la verdad que no es congruente, ¿no? Bueno, y referente a las inversiones también le digo una advertencia, y eso sí lo pone también en el informe fiscal, que usted ha dicho referente del tema de las inversiones. La regla de gasto no se cumple en este ayuntamiento actualmente. Dice que hay que hacer un plan económico-financiero para regularlo. Y también otra cosa que dice, y una advertencia, que como el presupuesto va suficientemente ajustado, puede ser que el periodo medio de pago no se cumpla muy pronto. Entonces, puede ser que ustedes tienen que poner a trabajar duramente para cumplir con esas inversiones. Y a nosotros nos gustaría que esas inversiones se cumplieran, porque yo creo que es bueno para Benalmádenas y nuestro partido, evidentemente, quiere lo mejor para Benalmádenas, supongo que como el vuestro. Lo que pasa es que es verdad que los pensamientos de cómo hacerlo son muy completamente distintos, ¿no? En la parte de…, bueno, pues simplemente decir también, señora Arroyo, y como ha dicho antes la señora Galán, que más quisiéramos nosotros, el Partido Popular, más hubiese querido encontrarse las cuentas, que se han encontrado ustedes. Y eso se lo digo yo con conocimiento de causa y nuestro equipo. Porque nosotros nos la veíamos y nos la deseábamos para apagar la luz, para apagar las nóminas. Es decir, fue un momento súper complicado. Aquí en Benalmádenas nadie se quedó en la calle, porque yo creo que si usted se da un paseo por Benalmádenas, indigentes hay poco. Aquí se cubrían todas las necesidades básicas de todos los ciudadanos en asuntos sociales. Es que parece que asuntos sociales las habían inventado ustedes, pero es que yo creo que asuntos sociales existe desde hace ya muchos años. Entonces, simplemente decir que en Benalmádenas no había nadie con cortes de luz, porque se le abonaba a todo el mundo, y gente que no podían sufragar su vivienda se le pagaban el alquiler, el alquiler de la vivienda. Es decir, si el ayuntamiento hacía contratos de alquiler de la vivienda, es que el ayuntamiento no ha dejado nunca a nadie ni le ha dado a la espalda. Bueno, yo digo, lo que es las viviendas sociales están ahí de Enrique Bolí, no da hora. Entonces, simplemente ya por concluir, decir que nosotros no podemos votar a esto porque ustedes, como bien ha dicho el señor Arroyo, ha dicho que las ordenanzas municipales y las bases de ejecución prácticamente, como una ordenanza municipal, no se pueden incluir subvenciones. Y aquí hay un reparo de legalidad. Y decir, y decir, decir que nosotros no podemos votar a favor de una subida de impuestos. Y otra cosa más que quiero decir al señor, bueno, al concejal de Parque y Jardines, la situación de Parque y Jardines, ya por concretar, de hacer un poco de historia, ya que el señor Arroyo se ha remontado un poco hace el 2010, 2011 y 2009. Muchos de nosotros no estábamos ni aquí, ni aquí como concejales. El Partido Popular, cuando entra al Ayuntamiento de Benalmádena, se encuentra una partida que elabora el plan de ajuste, eso lo elabora la señora Galán, el señor Rodríguez, los señores del Partido Socialista. Y dice que Parque y Jardines, la partida, era un millón ochocientos mil euros. Eso dicen ustedes en el plan de ajuste. Nosotros llegamos en verano y cuando teníamos que elaborar el presupuesto decíamos en los presupuestos del Ayuntamiento había que poner que en Parque y Jardines nos gastábamos un millón ochocientos mil. Y los servicios de Parque y Jardines eran tres millones y medio, con las complicaciones que nos conllevó esa situación. Porque teníamos un servicio que costaba tres millones y medio y ustedes lo presupuestaron en un millón ochocientos mil. Para que le dieran setenta y cinco millones de euros. Y eso fue la realidad. Ahí nace el problema de Parque y Jardines. Ahí nace el problema de Parque y Jardines. El problema de Parque y Jardines no nace ahora, ni hace un año, ni hace dos. Nace cuando el Partido Socialista elabora el plan de ajuste para el Ayuntamiento de Benalmádena. Y nosotros, el servicio costaba tres millones y medio. Ese año tuvimos que presupuestar un millón ochocientos mil. Que la empresa nos podría haber denunciado porque no estábamos consignando la partida que gastaba en el presupuesto. Y eso fue un riesgo que asumió este ayuntamiento. Y, evidentemente, la situación fue muy difícil. Porque la empresa daba un servicio y no se le abonaba. Es que no se le podía abonar porque la factura no se le podía ni contabilizar. No se le podía ni contabilizar. Entonces, tuvimos que hacer ajustes porque, para que intervención y cumpliéramos el plan de ajuste, tuvimos que quitar partidas y elevar a dos millones doscientos mil. Y de dos millones doscientos mil la pasamos a dos millones y medio. Pero es que nosotros subimos setecientos mil euros con respecto a lo que ustedes nos dijeron que teníamos que hacer. Y esa es la realidad. Esa es la realidad de Parque y Jardines. Pero es que después usted salió diciendo que, gracias a vuestra gestión, le había ahorrado al Ayuntamiento de Benalmádena un millón de euros que se mantendrían los servicios, los servicios de todo el municipio y no irían a la calle. Y usted lo utilizó como para decir que su gestión era buenísima. Pues entonces, oiga, ahora si hay problema, pues si la gestión era buenísima, pues que siga siguiendo buenísima. Pero no puede ser ahora la culpa del Partido Popular. Oye, si usted asumió esa gestión como buena, a partir de ahí ya es suya. Y ya simplemente eso por concluir. Muchas gracias. Bueno, pues antes de proceder a la votación, yo quiero responder a algunas de las alusiones. En primer lugar, creo que este equipo de Gobierno defiende un presupuesto justo y solidario. Y le digo solidario porque por primera vez aplicamos en las subvenciones que reciben los vecinos la progresividad. Nos gustaría haberlo hecho con criterio de renta, pero este ayuntamiento no tiene capacidad administrativa para comprobar la renta de todos los ciudadanos. Así que un criterio que pensábamos se asemejaba al criterio de progresividad era el valor catastral. Porque lo hemos comprobado, y así se ha comprobado desde Padrón y desde la Oficina de Catastro, el 95% de las personas en este municipio que tienen una vivienda con un valor catastral bajo tienen una renta baja. Y evidentemente hay un 5% que se puede escapar, pero merece la pena asumir el riesgo. Ocurre igual que con las ayudas sociales. Hay 100% de ayudas sociales, siempre hay un 2 o un 3% que acuden a comedores sociales sin merecerlo. Pero acuden y se escapan. Pero merece la pena mantener ese cómodo social. Y en este sentido merece la pena mantener ese criterio de progresividad. No hay una subida de impuestos, se lo digo, por activa y por pasiva. Lo que hay es paga menos quien menos capacidad tiene de pago. Es el principio de capacidad de pago. Y paga más quien más puede pagar. Y se hace de una forma solidaria. Porque en tiempos de crisis uno de los objetivos que tienen las Administraciones locales es redistribuir la riqueza. Y en eso estamos trabajando. Por alusiones, señor Lara, ya está publicado en el perfil del contratante una inversión de un millón de euros en sustitución de iluminaria LED para el municipio. Usted antes me ha preguntado que no aparecía nada en el presupuesto. También, por alusiones al señor Muriel, me decía que este Gobierno costaba 60.000 euros más caros, 80.000 por dos concejales. Este alcalde se ha ahorrado 200.000 euros en Policía Municipal por hacerle de escolta, que ahora están dedicados a servicios. Y gracias a esos dos concejales que tenemos de más, solo en los tres primeros meses de Gobierno ahorramos 6,5 millones de euros que había que devolver en FOMIC. Se consiguió ahorrar. Y puedo seguir, pero la lista es interminable. Y creo que no es el momento. Yo creo que hoy el titular, porque al final no nos vamos a poner de acuerdo, nosotros defendemos unos presupuestos justos y solidarios. Y ustedes van a votar en contra porque son la oposición, simplemente. Pero yo creo que el titular hoy debería ser el Partido Popular y el concejal de Vecinos por Venalmádena. Vota no al presupuesto porque entiende que hay una advertencia de legalidad que ayuda a los vecinos de Venalmádena a pagar menos impuestos, una subvención. Ese debería ser el titular. Ustedes no están de acuerdo en que se les subvenciona a los vecinos. Así que ustedes voten lo que consideren conveniente y que cada cual se retrate. le parece bien. Así que votos a favor de la aprobación inicial del presupuesto. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues sale el presupuesto aprobado por mayoría absoluta. Los vecinos tomarán nota. Muchas gracias. 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 Gracias.